¡Aleluya! Allá en el cielo, empiezan a lavar a Él, pero no sin una razón, sino cada vez Él revela una verdad más de Él, un misterio más, eso les impresiona a ellos. El siguiente momento, otra vez, un misterio más, y así viene haciéndolo por, a veces, millones de años, y no termina de ser revelado. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos algo del Señor, pues hay más, Él es infinito. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a todos los humanos aquí y también, allá a través de la Internet, a los humanos en Argentina, Dios los bendiga. En Ecuador, en diferentes partes y en Perú también, Dios los bendiga. Bien, hermanos, Salvador, Brasil, bueno, la novia está en todos lados, pero Dios nos da el privilegio de tener compañerismo, ¿no? Con algunos hermanos que deciden invitar su tiempo en esta reunión. Dios, hombre, su respeto que tengan por la palabra del Señor. Ya que estamos agradecidos porque es la fe de cada hermano siendo enfocada en esta reunión. Por lo tanto, la fe trae a Dios en la escena siempre. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos y aprovechemos este día de gran manera. Deseamos conocer a Dios. Cada día, en la forma en la que Él se revela. Vayamos más allá de nuestro campamento. Más allá de nuestro concepto. El campamento de Él. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos y hermanos, vamos a tomar entre las Biblias. Aleluya. El libro de Estera. Capítulo 1. Se puede encontrar como en el mensaje. Cierto, cada libro en la Biblia aparecía una historia, bueno, y así lo toman todavía en la esfera denominacional. Una bonita historia que nos enseña tal vez ciertas cosas, ¿no? Pero cuando Dios mostró el significado real de este libro, dijo que es el misterio del matrimonio, el misterio de la novia de Cristo. Con el ester tipificando a la novia, al creyente del tiempo final. Y a Azuero, que era el rey que gobernaba en toda la tierra en ese día, era Azuero. Entonces, bueno, Lutero mismo, este es un libro muy misterioso, porque Lutero mismo no hay una sola, en ninguna parte donde hable y mencione a Dios. Lutero dijo, este libro no vale, y se lo botó al río. Pero el Espíritu Santo lo colocó en la Biblia. Y cuando vino el séptimo ángel mostró, ese es el misterio de la novia y de Cristo. Dijo, ¿qué es? Este libro es específicamente para este día de una manera muy sobresaliente. Porque Apocalipsis 3 habla de la promesa para la séptima edad, para la promesa final. Era, dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y en el Antiguo Testamento la mujer que llegó al trono del rey, fue estera. Aleluya, entonces, leamos, al leer este libro de estera entendemos que es el plan de Dios, la voluntad de Dios para este día. Usted va a hallar estas cosas en el mensaje, las bodas del Cordero. Usted va y lo lee ahí. Entonces dice, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Entonces, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ahora, usted va a hallar como es que hay muchos paralelos aquí. Porque aquí es donde es rechazada la reina. Bastia es tipificado a la iglesia pentecostal, a la laodicea. Y ella es rechazada. Entonces, toma el lugar. ¿Se acuerdan que el hermano Maraca dijo, oye, cuando los ellos se abrieron, dijo, yo no lo voy a llamar iglesia, sino novia? Eso pasó en este libro. La reina fue, por desobediencia, por llamado al rey, fue rechazada. Tomó el lugar. Entonces, una etapa de noviazgo, para que otra vez el rey pueda tener una reina. También aquí, vemos en este libro, como es que hubo un decreto, hubo un plan del enemigo del pueblo de Dios. Hubo un enemigo aquí. Era la muerte para el pueblo de Dios. El caballo amarillo aquí. Un veredicto que el pueblo de Dios debería morir. Pero Esther cambió la historia. Al entrar a la presencia del rey. Son tremendas cosas ahí, tomando el lugar. Entonces, dice este rey, que gobernaba todo ello. Observe, dice en el verso 3. En el tercer año de su reinado. Siempre usted encontrará a Dios en el número 3. Miren, este mundo. Los primeros 2.000 años vino el diluvio. Los segundos 2.000 años, Cristo vino a la tierra. Entrando ya, pasado los segundos 2.000 años, entrando a los terceros 2.000 años, entonces empezó el plan de redención. El plan de redención no podía empezar, sino hasta que entre a los terceros 2.000 años. Siempre Dios lo encontramos ahí. Los otros solo era para tipificar, para mostrar lo que Dios quería hacer. Los primeros 2.000 años mostró Dios la genealogía y cómo es que llegó a venir a ese nenok. El que participó en el rapto, luego el diluvio. Los segundos 2.000 años llamó a Abraham para a través de él hacer una nación por el cual iba a mostrarse el plan de Dios. El plan de redención y el plan de Dios, el plan de redención eran las siete fiestas que se dio a Israel. Ese era el plan de redención. Empezando con la muerte del Cordero. Terminando con fiestas de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos es el milenio. Cambio de cuerpo. Pero empieza con la muerte de Cristo. Esas son las siete fiestas que se le dio y ellos vivieron los tipos. Pero una vez que llegó a escena el inicio de los terceros 2.000 años, entró en escena el real plan de redención. Los hereditas pensaban que era el que Dios les dio. Pero el real Cordero era Jesucristo. La real fiesta de los panes en levadura era Cristo muriendo. La real fiesta de las primicias era la resurrección de Cristo. La real fiesta de Pentecostés era el pueblo de Dios recibiendo vida eterna en Hechos 2. Y luego la quinta fiesta, fiesta de las trompetas, es el retorno de Israel en este siglo que ha pasado. Israel siendo nación, la quinta fiesta, fiesta de las trompetas. Sigue la sexta fiesta. Jesucristo revelándose a los 144.000. Y la última, el milenio, fiesta de los tabernacos. Todo eso en los terceros 2.000 años. Por eso aquí la Biblia da detalles. En el tercer año del reinado de este rey, entonces, dice, Él hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de Él a los más poderosos de Pérez y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. También hay un detalle más que usted debe tomar en cuenta. Las leyes de Media y de Persia no se podían cambiar. ¿Se acuerdan cuando el veredicto dio que alguien fuese al pozo de los leones y no se adoraba a otro dios? Hasta el rey mismo luchó por anular eso, no se puede. Cuando se dio el veredicto que los judíos deben morir, por más que estar luchó, tampoco se puede cambiar. Equipificando la palabra del Señor, que no puede cambiarse. Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos. Entonces, el rey viene a traer a ese en una fiesta y reúne a todos sus príncipes, a todos los más poderosos, para mostrar a Él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Qué es eso? Seis meses. Seis meses de fiesta. Él reúne, llega un tiempo asignado donde Él quiere mostrar su poder, su gloria, toda su potencia. Reúne a todos sus príncipes. Eso sucedió, no los dos mil años atrás. No en las edades, pero donde el rey mostró su poder. A todos sus príncipes, reunió a Billy Graham, a Ronald Roberts, todos, todos. Empezaron a ver el poder de Dios manifestado. En el hermano Braga. Como nunca, después de dos mil años, el rey mostró su poder, exhibió su poder, su gloria, la magnificencia de su poder, levantando muertos, paralíticos, ciegos, creando ojos. Impresionante el poder de Dios. Un lapso de seis meses. Hablando que esa era una muestra, una oportunidad que el Señor daba al hombre. Porque seis tiene que ver con el número del hombre. Pero luego dice el verso 5. Cumplidos estos días, o los seis meses, hizo el rey otro banquete. Primero haz la obra de evangelista. Primero y segundo jalón. Pero luego dice, viene otro banquete. Pero ya no durante los seis meses, sino ahora en el séptimo mes. Y cuando usted halla el siete, siempre es el fin. Cada vez que usted halla el siete, es el fin. Porque siete significa consumación. Entonces usted puede ver, para entender todos los misterios de Dios, tiene que juntarse siempre el número tres y el siete. Entonces encontramos que es el tercer año, y es el mes séptimo de banquete. Entonces dice, cumplidos estos días, el rey hizo otro banquete. Ya no en unos 180 días, los seis meses. Pero ahora es en el séptimo mes. Pero este banquete es por siete días. En el séptimo mes, ahora un banquete de siete días. Por el séptimo ángel va a venir a esos siete sellos. Ese banquete de siete sellos. Pero aquí está el punto. En el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Se da cuenta? Ahora ya no era a todo el reino. Ahora era solo una fiesta en la capital. Para la gente donde el rey residía. Estos siete días de fiesta. Muy bien. Y dice que esta fiesta era para todo el pueblo. La otra fiesta era solamente, el protagonismo eran los líderes. El gran Billy Graham, Oral Roberts, todos ellos. FF, Bosworth. Tenemos todos esos predicadores ahí. David Uplecis. Y así. Entonces empezaron a moverse grandes ministerios y el hombre vino a escena. Pero dice, la fiesta de estos siete días es para el pueblo. Sin excepción, del menor al mayor. Si nosotros logramos conocer el plan, la voluntad de Dios para este día. Entonces podemos ser un pueblo que camina sabiendo lo que Dios quiere. Y de esa manera podemos nosotros decidir hacer lo que Dios quiere o rehusarnos, pero ya con entendimiento. Entonces, cuando esto sucedió, dice el verso seis. El pabellón era de blanco, verde, azul, bendito sobre cuertas de lino, púrpura, anillo de plata y columna de mármol. Los reclinatorios de oro, de plata y de plata sobre los sado de porfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. O sea, era tan importante esta fiesta. No solamente era venga, sino te tomó el lugar, se adornó todo, cortinas, cada silla, era un detalle impresionante. En estos siete días de fiestas. Mire el rey, no puso todo este interés en los seis meses, pero en el séptimo mes, el interés que hay. Y aquí es el punto que quiero llegar. Dice el verso siete. Y daban de beber en vasos de oro. Y vasos diferentes uno de otro. Y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. O sea, si se da cuenta, dice el detalle. Que en ese día no se debería usar otro metal, sino el oro. Puede que eran diferentes, en forma podían cambiar. Pero se requería que sea oro. Y la bebida era según esta ley. Que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey. A todos los mayordomos de su casa. Que si, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Cosas, ¿no? El rey, ahora sí, yo voy a respetar la voluntad del pueblo. Lo que ustedes digan. Hay disponible vino de rey. Pero si no la quieren beber, está bien. Por eso que hoy, por eso que hoy hay libertad religiosa. Por eso que hoy usted vive la vida cristiana, ¿qué a usted le parece? Dios no lo va a obligar. Y por eso que hay muchas que dicen. Bueno, si Dios no está contento, si yo no estuviera contento conmigo, que me cambie. No, no. En esta hora, el que marca la diferencia para la propia vida suya es usted mismo. Hay disponible vino real. Pero que no se obligue. ¿Qué es el vino? Estímulo de la revelación de la palabra de Dios. Hay disponible una vida cristiana llena de gozo y de alegría. Llena de estímulo en las cosas de Dios. Pero que no se obligue si no lo quieren. Que sea respetada la voluntad de la persona. Pero en ese mismo tiempo, la reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en la casa del rey Azuero. ¿Cómo es que una monción también bajó? El rey decretó su fiesta. Y en ese mismo tiempo también, Basti quería hacer su fiesta. Y también vino. Pero esta es fiesta para... El rey es fiesta para todo el pueblo. Bueno, pero Basti fiesta para las mujeres. Dos clases de aviomiento. Dos clases de estímulo. Dos clases de fiesta. Aleluya. Entonces dice el verso 10. En el séptimo día, estando el corazón del rey, alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Carbona, Victa, Agata, Zeta y Carcas. Siete eunucos que servían delante del rey Azuero. Observen. Siete eunucos. ¿En qué tiempo? En el séptimo día. El rey se estimuló tanto que dijo... Siete eunucos, siete voces salieron. De la presencia del rey, siete voces iban a ir. Con un solo propósito. Traer a la reina a la presencia del rey. Y dice la Biblia. ¿Para qué fueron? Para que trajesen a la reina Bastia a la presencia del rey. Con la corona regia. Para mostrarle a los pueblos y a los príncipes su belleza. Porque era hermosa. Que venga la reina, pero no de cualquier manera. Que venga con la corona. Vestida correctamente. Porque el rey quería exhibir la belleza de su reina. Capte en esta hora lo que Jesús quiere hacer. El rey, eso no es un tipo. El real rey es Jesucristo. Bajo el séptimo sello. Cuando llega el séptimo sello a escena. Lo cual es el séptimo día. Entonces, bajo un deseo al rey. Quiere exhibir la belleza de su reina. Por eso es que cuando los siete sellos se abrieron. La edad pentecostal, la odisea, debió haber venido. A deleitarse en esa revelación de la palabra. No lo hicieron. ¿Qué sucedió? Entonces predicó la acusación. Dijo, están condenados. Están fuera de escena. Nunca volverán. Están listos para el juicio. ¿Por qué? Porque aquí está escrito esto. Dice. Más la reina, el verso 12. Bastia no quiso comparecer a la orden del rey. Envillada por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Cuando usted ve que los siete sellos fueron abiertos y la religión no acudió a ello, es que estaba escrito Dios omnisciente y ya lo sabía. Ahora observe. Nosotros vemos en Apocalipsis 6 la ira del cordero. ¿No? ¿Por qué vino a escena? Por cuanto la reina rechazó estas siete voces. La reina rechazó estas siete voces, los siete truenos. Porque los siete truenos son para atraer a la novia a fe de rapto, lo cual es a la presencia del rey. A fe perfecta. A ser un ejército invencible. Ella rechazó esas voces. ¿Qué sucedió? La ira del rey se encendió. Esas siete voces que lo llaman fuera de su fiesta. A la fiesta del rey, al estímulo del rey, al gozo del rey, a la presencia del rey. Entonces el rey preguntó en su ira, ¿qué debería hacerse? Porque a los que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él. Otra vez. Garcena, Setara, Atmata, Tarsis, Merez, Marcena y Memucán. Siete príncipes de Persia. Otra vez el número siete. Siete príncipes. Estos siete príncipes, simplificando a los mensajeros. Entonces les preguntó, ¿qué debería hacerse con la reina Basti? La que ha rechazado. Que el rey la exhiba. La que ha rechazado siete voces. ¿Qué debería hacerse? Con la reina Basti, según la ley, por cuanto ella no había cumplido la orden del rey Azuero, enviada por medio de los Eseo de Unupus. Entonces, dijo Memucán, observe Memucán, ¿dónde lo coloca el espíritu? Como el séptimo. Entonces, dijo Memucán, el séptimo príncipe en otras palabras. De paso, son siete letras. Tal como Eliezer es un gentil. Una vez que rechazó la reina Basti, Memucán va a hablar. Y va a hablar su mensaje delante del rey. Y de los príncipes. Dijo, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en toda la provincia del rey Azuero. Se da cuenta que en esa hora el pecado no era adulteo, no era. El pecado era rechazar las siete voces. No, Dios no hago nada malo, yo no voy a fiestas, yo no estoy embriagado. Basti pudo haber dicho eso. Pero, ¿cuál era el pecado por el cual va a ser juzgada? Haber rechazado las siete voces. ¿Qué son las siete voces? El misterio de Dios. El séptimo sello. Apocalipsis 10. Rechazar eso, para Dios, ese es el pecado por el cual va a venir el juicio. Dice, no solamente contra el rey, ella ha pecado, sino contra todos los príncipes y contra todo el pueblo que hay en las ciudades, en la provincia del rey Azuero. Verso 17. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Azuero mandó a traer a la reina Basti, y ella no vino. En otras palabras, iba a tomar lugar, ¿sí? En las iglesias, porque mujer en la Biblia tipifica iglesia. Iba a tomar lugar un deseo de hacer lo que la iglesia quiere hacer, y no considerar el deseo del rey. Eso iba a tomar lugar. Y ese es un espíritu, dice Memo Can, que correrá por todo el reino. Bueno, una unción para considerar en poco el deseo del rey. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando conocer la voluntad del rey para operar en ella? O corremos con nuestra idea y nuestro pensar y nuestro parecer. Ese es Basti. Ese es Basti. Entonces dice, cuando eso ocurrió, dice el verso 18. Entonces dirán, la señora de Medellín y de Persia, que oigan el hecho de la reina. A todos los príncipes del rey, y habrá mucho menoprecio y enojo. Verso 19. Pero si al rey le parece bien, recuerden, es Memo Can hablando. Entonces, salga un decreto real de vuestra majestad. Y que se escribe entre la ley de Persia y de Medellín, para que no sea quebrantado. ¿Qué es lo que pide el séptimo príncipe? Que Basti no venga más del rey antes del rey a cero. Por eso una vez que los sellos se predicaron, salió, siguiente mensaje que salió, la acusación. Yo no acuso al mundo, dijo, no acuso al pecador, a las iglesias de todo el mundo. Por haber rechazado las siete voces. Dijo, volverán, dijo, así dice el Señor, nunca podrán volver. Lee el mensaje de la acusación. Es el veredicto de Memo Can. Por eso, mire usted, cuando él está leyendo los sellos, él ya tiene el mensaje. Él dice, dejen que yo predique esas cuatro palabras, cuando él está predicando los sellos. Y ve el mensaje siendo rechazado, dijo, dejen que yo predique esas cuatro palabras. Allí ellos le crucificaron. Y acuse, dijo, a todas estas religiones. Aquí es Memo Can acusando a Basti. ¿Qué es lo que pide? Que nunca más Basti vuelva. Que quede fuera del reino. Lee usted, ese es el mensaje, la acusación. Es la acusación de Memo Can. Pero entonces, ¿qué es lo que va a tomar lugar ahí? Si Basti es sacada fuera de escena. Y la denominación es sacada, bajo el mensaje de la acusación. Que Basti no venga más delante del rey de suero. Y que el rey haga reina, a otra que sea mejor que ella. Memo Can dice, quiero que venga a escena otra mejor que Basti. Por eso, hermano, usted tiene que venir con una visión. Yo vengo para vivir una vida cristiana mejor que esa edad apostólica. Mejor, porque Dios no rechazó a una para traer a una peor. Y no es así. Cuando Judas fue sacado fuera de escena, vino Pablo. Cuando Saúl fue sacado fuera de escena, vino David. Aleluya. Y es el plan de Dios para nosotros. Dios ha rechazado una iglesia. Puede que tenga adones, puede que una iglesia pentecostal. Y es más, la más gloriosa de toda la ciudad, dijo el hermano Branca. Y lo rechazó, ¿por qué? No por mundanos, pero por rechazar el misterio de Dios. Por rechazar la apertura del séptimo sello. Ese es el gran pecado en esta hora. Nosotros queremos caminar. Señor, lo que Basti rechazó, yo lo amo. Yo lo quiero. Yo lo deseo. Aleluya. Esa es la profecía. Otra mejor que ella. Vamos ahora. Porque la Biblia dice, Agradó a los ojos del Rey, lo que Memucan dice. Mostrando que yo está agradado con cada mensaje. Con la acusación, con que haremos con el Jesús llamado el Cristo. La señal. Yo está agradado con las palabras de Memucan. Eso muestra que yo está agradado con el mensaje del séptimo ángel. Nuestro Memucan. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que nos das. Por la bendición de reunirnos, Señor. Eforzándonos, cada hermano, cada creyente. Cada uno haciendo su parte, Señor. Señor, considera ello. Y también, Señor, envuélvenos en una atmósfera donde nuestro corazón se enternezca ante tu palabra. Como en los días de Josías al abrir el libro. Su corazón fue enternecido, fue compungido. Igual fue en los días, Señor, de Nehemias. Entonces, ellos descubrieron el secreto que hacer para evitar el juicio, Señor. Así, tome lugar en cada corazón en esta hora, Señor. Y suplicamos que cada hermano, cada creyente pueda, Señor, estar en tu presencia. Siendo instruido por el Real Maestro, Señor. Y pueda, Señor, obtener acceso a la palabra de una manera tan personal, tan clara, tan nítida, en tan alta definición, Señor. Que pueda ver, verte a ti en este día operando, Señor, tus promesas. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todo ello, Señor. Te amo. Gracias por todo. Con expectativa, tomaremos este tiempo, Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Tomemos nuestros asientos. Aleluya. Bueno, hoy día salimos de viaje. Es que vamos a ver si el Señor nos ayuda para que usted se quede con recursos para poder vencer al enemigo y vivir una vida que agrade al Señor. Que al final del camino Dios le diga a usted, bien hecho, buen siervo y fiel. Él entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea su anero. Que eso sea su deseo, hermano. Muy bien, quiero yo enfocar en un tema, el decreto del Rey. Es un decreto real. El Rey dijo, las cosas aquí en este séptimo mes lo quiero de esta manera. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, en este día hay profecías para este día. A veces nosotros pensamos, no, solamente nos enfocamos en las profecías para el hermano Branca. Cierto. Es para ayudar a otro que vea que Dios mandó un profeta. Pero el interés real para que la fe sea correcta, la fe nunca, nunca nadie tiene fe, si no ve las escrituras para él. La fe no consiste en ver las escrituras para otro. Puede leer usted Hebreos 11. Porque creer en Dios, eso no es fe. El diablo también lo cree. ¿Sí? Y tiembla. Y no es salvo. Entonces, cuando miramos el libro de Hebreos, la Biblia dice, por fe a Abraham. ¿Abrain en qué creía? ¿Cree en Dios? Sí. Como todos. Pero él esperaba, tenía fe y tenía confianza en una promesa que Dios le había hecho a él. Él esperaba la obra de Dios en él. Él no estaba esperándola para otros. Él sabía, Dios me ha hecho una promesa a mí. Yo voy a tener un hijo. Contra circunstancias adversas, completamente. Pero él esperaba una promesa para él, para su día, para su tiempo. Por eso Pablo dijo, él tenía fe. Cuando miramos a, por fe, Noé. Noé está creyendo en Dios, sí. Pero, ¿cuál es su fe de la que Pablo habla? Él entendía que en su día va a haber un juicio. Y él entendía, y que Dios le había dado un mensaje. Y él trabajó en eso, confiando, ser libre del juicio en ese día. Él está viviendo, él está operando en la palabra de Dios en tiempo presente. ¿Sí? Por la fe de Josué, por la fe de Rahab, dice. Y Rahab no está creyendo solamente en la historia. Y ahí entiende, ahora es tiempo de juicio. Y ahora yo estoy teniendo la señal desplegada para la liberación de mi casa. Cada uno de los que usted encuentra en Hebreos 11, era una fe. Que ellos tenían en Dios, de que Dios iba a hacer con ellos. Si usted no tiene expectativa, lo que Dios va a hacer con usted, a la luz de la palabra, no es fe. Podemos llamarlo a ver, pero no es fe. Que dice la palabra que vemos, debemos operar. Porque la fe está reposada en la palabra, pero de la hora. Nosotros, oh, el diablo no va a combatir lo que Dios hizo con Pablo. Más bien nos va a enseñar, dice. Que todo lo que hizo con Pablo estaba bien. O lo que hizo con el hermano Branca. Él no lo va a combatir hoy porque ya no está. Si, un gran siervo del Señor, mira lo que hizo en la India. Mira lo que hizo, vino acá a México, mira del niño y todo por el estilo. Amén, es verdad. Y él no lo va a combatir porque ya no está. Pero en su día sí. Pero lo que él combatirá, que usted sea... Su vista no pueda ver la promesa para usted. Pero el mensaje viene a señalar nuestra promesa. Pero antes que nos señale la nuestra, tuvo que hallar cuáles son las de él. Entonces él miró. Él se paró y dijo, yo soy como Samuel. Nunca les he pedido nada. Nunca les he predicado de dinero. Nunca les he dicho una profecía errada. Nunca les he hablado que Dios me dio una visión y esté errada. O pueden levantar la mano y decirme. Pueden mostrarme que yo les he predicado algo errado alguna vez. Como Samuel, digo. Él se veía en Samuel. Él se veía en Moisés. Oh, ¿por qué clama? Ese soy yo, digo. Siempre clamando como Moisés. Sí. Oh, dijo, me he quedado solo. Ah, es que Elías también se sentía solo. Él se veía. Él sabía dónde estaba profetizado. Oh, dijo yo. Yo, cuando va a predicar los sellos, dijo, uní en la pareja. Oh, que eso sea. Dijo, algo que revele. ¿Cómo es que yo pueda traer una novia para Cristo? Y él predicó el mensajero del atardecer y tomó Génesis 24. Él se veía en Elíaser. Entonces, tuvo fe y operando en esa fe, pudo hallar las escrituras que Dios le dio para nosotros. Y vino, nos mostró esas cosas y nos habló aquí del libro de Esther. Entonces, hay muchos detalles, de verdad es inmenso las cosas aquí. Pero enfoquémonos en estos versículos, en el versículo 5 al 8. Una vez que pasaron, llegaron al séptimo mes de fiesta. El rey hace su banquete por siete días. Después que el hermano Blanca tuvo sus campañas, milagros, sanidades, luego vino el banquete de los siete sellos. Y no hubo juicio para el que rechazó sanidad y milagros, no. Pero el juicio estaba en rechazar el segundo banquete. Y el hermano Blanca lo llama y dice, es el banquete del rey, es el menú de siete platos. Entonces, es tremendo, por eso en nuestro corazón no debemos dejar que se establezca un espíritu desinteresado en el misterio de Dios. Porque no puede venir el fin del mundo y lo que la Biblia se escribió queda sin conocerse. Cuando la Biblia dice que lo que él llevará será, me tomaría a mí mismo. ¿Qué es él? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ese es el pueblo que él tomará. Entonces, entrando a ese séptimo día de fiesta, se pone un énfasis principal de adornarlo, de hacerlo bien detallista, cada detalle, ¿no? Mucho, mucho empeño, mucho interés en esa fiesta. Pero no iba a ser cualquier lugar, tenía que ser bien decorado. Ciertos colores deberían ir aquí, ciertas cortinas y todo por el estilo. La siguiente cosa que iba a tomar lugar, en el verso 7, daban a beber vasos de oro, y vasos diferentes, unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Usted sabe el tercer sello, dijo, el vino es estímulo de la revelación de la palabra del Señor. Ahora, hay disponible vino real, para todo el pueblo, del pequeño al grande, mostrando que el plan y la voluntad de Dios en este día, no es solamente tener el movimiento de Dios al hombre, sino, que ese vino, esa fiesta, del más pequeño al más grande, solo que no se obligue. Por eso usted no espere, bueno, si estoy mal, que el Señor me cambie. No, no lo va a hacer en esta hora. Bajo este tiempo hay un decreto, que Él no hará con usted lo que usted no desea. Si usted desea lo que Él ha dispuesto, ha dispuesto mucho vino, o ha dispuesto la revelación de la palabra, el entendimiento del misterio de Dios. Pero se requiere vasos, para que ese vino llegue a cada persona. Vasos que Dios va a usar. Eso habla de creyentes que Dios va a usar. Eso habla de dones, por los cuales la revelación debería fluir. Por eso dicen, esos vasos que el Rey va a usar, debería ser llenos con vino de Rey. Sí, ellos son portadores del vino real. Son portadores del vino que va a llegar a otros, pero vino real. Muy bien. Pero el detalle es que debería ser vasos de oro. No se dijo, no se dijo, no se dijo, eso para los seis meses de fiesta. Y oro es deidad. Sí. Oro es deidad. Entonces, en este día, hay muchos creyentes, muchos hermanos, porque el hermano Brancan dijo, que justificación, pues tomo el vaso de la basura, lo pongo en la mesa. Santificación, bueno, está limpiado. Pero, hay gérmenes ahí. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, el fuego esteriliza. Cada germen. Para recién ser puesto en servicio. Y aquí encontramos, en este séptimo día de fiesta, encontramos vasos en servicio. Vasos en servicio. Vasos que han pasado el proceso completo. Porque no puede ser puesto un vaso en servicio, si no pasa ese proceso completo. Dijo, Dios no va a usar eso. Dios no va a usar. Una vez que le han pasado el proceso completo, y han sido esterilizados por el fuego, pero ahora, es importante que usted mire el detalle del material que el rey dijo. Que deberían ser los vasos. Del material. No mencionó otro metal. No dijo, y también de plata, y también de, 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 de arcilla, de metal, de bronce. No, no. Dijo oro. Diferentes unos de otros, sí. Pero de oro. Puede ser unos vasos siendo usados, para, predicación. Otros siendo usados para, para el canto. Otros siendo usados para la música. Otros siendo usados, tal vez para allá con otros, como, en cualquier área. Pero todos aquellos, en los cuales va a ir el vino del rey, tiene que ser oro. Oro es deidad. Oro es deidad. En otras palabras, Dios no usará, no usará en esta hora, a nadie, que no, sea deidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? La única deidad, que conocemos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios es su palabra. En el principio, el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Es la única. Nosotros, nosotros venimos, de un mundo, de un mundo, bueno, para nada, ochenta y tantos centavos, en ese tiempo. Tal vez los minerales han subido, pues ya, tal vez costemos, nuestro cuerpo, unos cuatro, cinco dólares, ya. Que ha subido bastante. Pero, ¿qué es eso? Sigue siendo nada. Entonces, cuando entendemos estas cosas, vemos, que, Dios, mostró su voluntad, en cada tipo, en la Biblia. Mostró su voluntad. En este detalle, en este día aquí, que estamos leyendo, nos damos cuenta que, Él, dice que va, el vino real, no habla de las comidas, y todo por decirlo, sino, pone énfasis especial, en el vino. Y no entenderíamos, hasta que el tercer sello, se abrió. Y, bajo el tercer sello, dijo, al diablo, véndeles tu cebada, por tantos, denarios, véndeles tu trigo, lo que sea, engáñalos a todos, solamente no toques, a los que tienen aceite y vino. Encontramos aquí, en el libro de Esther, lo mismo. El que rechazó, esas siete voces, en el séptimo día, de esa fiesta, donde el vino real, estaba en escena, entonces, viene el juicio. El tercer sello, dice que el juicio, el engaño, la mentira, tendrá éxito en todos, solamente serán libres, los que tienen vino, y aceite. Y aquí, en el libro de Esther, nos dice que tenía que ser vino real, pero para tener vino real, nos dice que hay que ser, metal, no cualquier metal, tenía que ser oro, de que habla eso. Mostrando, para usted, tiene que quedar claro, en este día, para un predicador, para un cantante, para un músico, Dios en este día, nunca va a colocar su vino, hasta que nosotros, seamos la palabra. Hasta que nosotros tengamos la, porque la única manera, de ser deidad, no hay forma, esto no es deidad, lo único que es deidad, es la palabra, y la única manera, dijo, de tener la vida, es que lo recibamos. Y si Dios envió su palabra, porque es el único medio, al recibirlo, esa palabra, va a sacar, para la vara, va a sacar fuera de escena, todo lo errado de nosotros, y va a colocar la voluntad, recién Dios, puede colocar su vino ahí. En este día, para usted, tiene que quedar claro, vamos a mostrar eso, que es la palabra, en el creyente, lo único, que Dios va a usar, porque todo es bajo condiciones. En este día, puede aparecer un predicador, que hable cosas buenas, si su vida no es correcta, no es Dios usándolo. Puede aparecer un músico, pero si su vida, no es la palabra en él, no es Dios usándolo. Puede ser un cantante, y quiere ser usado por Dios, tiene que ser oro. En ese día, hay un decreto, real, ese decreto es, vasos de oro. Mi vino no va a ir, en cualquier vaso, tiene que ser vasos de oro. Por eso que hermano, un hermano pa, y de todos modos, Dios lo usa, no según la Biblia, en esta hora, en este tiempo, bajo este decreto. Por eso, si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que decidir, nunca vayar, nunca ser derrotado. Y la única manera, de no ser derrotado, la clave es coso de uno. Nadie te hará frente, pero es bajo estas condiciones, el hijo, que nunca se aparte, la palabra de tu boca, del día y de noche, meditarás en él, para que hagas conforme, a lo que está escrito. Entonces, todo te saldrá bien, y prosperarás, en todo lo que emprendas, siempre y cuando, reúnas esos requisitos. la palabra en escena, en tu boca, y la única manera, de que esté en la boca, tiene que estar en el corazón, porque de lo que abunde, en el corazón, habla la boca. Jesús habló eso. Por eso Jesús dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos, de la abundancia del corazón? Habla la boca. Entonces, ¿cuál es el trabajo, cuál es el entendimiento, que debe tomar lugar, en nosotros, en esta hora? Es, que para que Dios, tome control, en nuestra vida, es que nosotros, recibamos la palabra, en nuestro corazón. Y lo hagamos protagonista, desde ahí en adelante. Fuera de eso, Dios, ¿qué hubiese pasado, el rey? Mira, acá hay un vaso de plata. ¿Qué? ¿Qué le pasaba a alguien, que tras, es más, las reyes de Persia, no se pueden cambiar. Si el decreto del rey, dijo oro, pues eso es oro. Entonces, veamos, si realmente, es cierto, que en esta hora, Dios no va a usar a alguien, que no esté decidido, a nunca ser derrotado, a nunca ser vencido. Que sea la palabra, siempre, hoy, mañana, si un predicador, no tiene esa decisión, en su corazón, Dios no lo va a usar. Él puede, esforzarse, y predicar, y aprender, y preparar, su sermón, porque la mente, es un maestro muy hábil. Se requiere habilidad, de saber leer, y escribir, memorizar, y preparar un sermón. Pero es como una cisterna, termino, predico, termina el culto, se me acabó, hay que preparar de nuevo, otra vez, pero, Jesús terminaba el culto, en el mar, en la montaña, porque es un pozo artesiano, eso es diferente. Entonces, podemos preparar eso, pero sabe que, Dios nunca va a usar eso, en otras palabras, nunca tendrá efecto, lo que prediquemos, nunca tendrá resultado, porque Dios dice, que está dispuesto, a usar vasos, en esa hora, pero tienen que ser de oro. Observemos aquí, unas, a ver, Memucan, leímos ahí, a ver, que dice Memucan hoy, por ejemplo, el mensaje de Cristo, en el misterio de Dios, revelado, pero bueno, leamos este, hay una sola manera, provista por Dios, para cualquier cosa, observen, párrafo 175, de esa manera, la gente se acerca a Dios, mucha gente hoy dice, Señor, tú eres tan bueno, que me dejas hacer, lo que yo quiero, si el rey dice oro, si, pero yo, me gusta hacer, el bronce me gusta más, la plata, me parece mejor, dice, y la gente se acerca así, Señor, oh, tú eres tan bueno, yo hago lo que quiero, y todo está bien, tú me dejas hacer, todo lo que yo quiero, no crean ustedes eso, Dios tiene una ley, por la cual ustedes, ustedes deben vivir, y hasta que usted se limpie, y se lave, y confiese, y crea con todo su corazón, y regrese a la palabra de Dios, usted todavía es culpable, no hermano, yo puedo, no, mientras usted no esté limpio, y en la palabra, sigue culpable, aunque esté en la iglesia, porque, siendo que, el hermano, el séptimo ángel, fue teplicado, en Memucán, y Memucán, vemos que decretó juicios, sobre todo aquel, que recesaba, ese estímulo del rey, y el rey, requería, vasos de oro, y el rey, de acuerdo con Memucán, entonces, el séptimo ángel, no podría estar, opuesto, al tipo, que hablaba, de las cosas, que iban a suceder, en este día, entonces, miramos, su enfoque de él, no, yo hago lo que quiero, o, bueno, pero de todos modos, Dios me ama, nunca usted crea eso, nunca usted crea eso, cuando usted decide, ser cristiano, usted decide, vivir una vida, diferente, que nunca ha vivido antes, si usted no está decidido, a eso, voy a ver que pasa, de repente, el Señor me bendice, en mi trabajo, ese no es, ese no es el programa de Dios, para esta hora, el programa de Dios, para esta hora, es gente, que desea, ser usado por Dios, porque, porque hay un abaste, que lo ha deshonrado, él está necesitado, de honra, hay un abaste, que lo ha faltado, el respeto, y él está necesitando, respeto, hay una religión, que ha rechazado, y ha menospreciado, el misterio de Dios, no quieren saber nada, con el misterio de Dios, y Dios, envió el misterio, entonces, hay, hay, hay una necesidad, en Dios, de ver un pueblo, interesado, por lo que, la otra rechazó, entonces, Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, es una cita, de la Manorana, él predica, el, el título del mensaje, se llama, Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, eso es el 8 de enero, del 61, el barrapo 17, usted lo anota, y luego lo lees, ahora, a veces pensamos, que somos los escogidos, de Dios, aleluya, somos los escogidos, somos los predestinados, observe, por eso, hermano, nosotros, como predicadores, debemos mirar, como predicó, cuál es el mensaje, porque nosotros, no podemos tener, una revelación diferente, aparte, o aparte, a la que Dios le dio, al mensajero, porque no hallamos, en la Biblia, que después del séptimo ángel, habrá, otra, más misterios, que revelar, dice, que el séptimo, ángel, consumará el misterio de Dios, entonces, nosotros pensamos, que somos los escogidos, de Dios, seguro, quien nos lo desea, y dice, y yo espero, que lo seamos, pero permanezcamos, en línea, con la Biblia, y entonces, si todo está correcto, a través de la escritura, y en orden, en la escritura, y trayendo gloria a Dios, y el honor, de la iglesia, y demás, entonces, sabemos, que es Dios, porque la Biblia, lo respalda, pero solo nuestra teoría, no lo respalda, eso no nos haría bien, fracasará, entonces, somos los escogidos de Dios, para esta hora, somos los predestinados, entonces, mantengámonos, en línea, con la palabra, para esta hora, que es lo que dice, para esta hora, que más, dice, mantengámonos, trayendo honor y gloria, a Dios, honor a la iglesia, se da cuenta, somos los escogidos, y nosotros vivimos una vida, que más bien, la gente critica a la iglesia, por nuestra culpa, como que fulano, va a esa iglesia, yo lo veo, se enoja, se pone molesto, mal testimonio, predestinado, escogido de Dios, no, se da cuenta, entonces dice, que es, si nosotros somos los escogidos de Dios, entonces, tiene que haber, en nosotros, una decisión, de vivir una vida, trayendo gloria a Dios, que más, honor, a la iglesia, porque, ¿de dónde se congrega ese hermano? en tal, ah, voy ahí, porque de verdad, yo lo he visto, él si vive una vida diferente, él si es serio, con su fe, él si es un real cristiano, nos interesa esa vida, si nosotros, no tenemos interés, en tener un testimonio, que muestre, nuestro amor por Dios, y su palabra, Dios no va a usarnos, en esta hora, en esta hora, Dios no va a usar, cualquier cosa, cualquier clase de vida, cualquier clase de idea, cualquier clase de pensamiento, en esta hora, usará gente, que solo se ata, las verdades de la Biblia, nada de su idea, nada de su pensamiento, nada de su lenguaje, Dios no aceptará, que su palabra, sea mezclada, con la basura, de nuestras ideas, Dios no va a aceptar eso, solo vino real, y vasos de oro, la revelación, el mensaje de Dios, en esta hora, no va a correr, por cualquier clase de vida, oh hermano, que bueno ser usado por Dios, un privilegio, la obra más grande, que jamás ha habido, el mensaje más grande, pero se requiere, pagar un precio, se requiere, tomar una decisión, se requiere, ser un vaso de oro, no, yo vivo, cualquier clase de vida, Dios me ama, nunca usted crea eso, son mentiras, no va de acuerdo, con la Biblia, entonces, eso es lo que el Rey decretó, si usted no dice, alineado con la Escritura, en orden con la Escritura, y trayendo gloria a Dios, y honor a la Iglesia, y demás, cuando eso ocurre, entonces recién sabemos, que es de Dios, esa persona, de repente viene hermano, mira Dios me inspiró, un mensaje, yo tengo un mensaje, para predicar, y luego, en su hogar, no tiene un testimonio, ni sus hijos lo creen, ni su esposa lo cree, todavía, no de ir y moler, o cuantas cosas cerradas, Dios lo va a usar, son las condiciones de Dios hermano, Jesucristo es el mismo, ayer oí por los siglos, hermano, el Señor me ha inspirado un canto, nunca te veo en la palabra, Dios en esta hora, en todo su pueblo, por eso dijo, pasos diferentes, puede ser unos en la predicación, puede ser unos en el canto, puede ser uno, pero todos de oro, puede ser un músico, pero tiene que tener la palabra, puede ser un cantante, pero tiene que tener la palabra, si no Dios no lo va a usar, pero usted puede cantar, pero no usado por Dios, pero usted puede ser música, pero Dios no va a usarlo, pero yo puedo predicar, pero si la palabra no está en mi corazón, y no es de día y de noche, mi deleite, Dios tampoco me va a usar, porque ese es el decreto del Rey, tiene que ser vaso de oro, y tiene que ser vino del Rey, no mi vino, no mi idea, no mi pensamiento, no mi sentir, no mi parecer, vino del Rey, es el decreto del Rey, por eso encontramos, que cada gente sale con sus ideas, en vez de ser estimulados, a ser fieles, son estimulados a pecar, son estimulados al adulterio, no, pero Dios, Dios de todo modo me ama, al fin, y al fin, el justo cae siete meses, y se levanta, si, pero si manchaste tu vida, yo no voy a usar vida manchada, lucha por tu salvación, Dios de una vida sucia hermano, ese es el decreto, si la Biblia no juega con palabras, ah no, eso dijo, el Rey, pero que dice el hermano, estamos leyendo, si quiere leamos otra más, aceptando la manera provista por Dios, en el tiempo del fin, año 63, párrafo 198, miren allá, dicen los 400 profetas, con Acaba, ellos dijeron, Ramón de Galad nos pertenece, Josué por el Espíritu Santo, repartió esa tierra, y era verdad, pero ahora los sirios la tienen, ahora fíjense en eso, fundamentalmente es correcto, ahora, él era un verdadero bautista, este predicador, y él dijo, eso está exactamente correcto, es la promesa fundamental, esa tierra nos pertenece, y era verdad, así que él se hizo unos cuernos grandes, y dijo, sube allá, y tome tus cuernos, y acornea a los sirios, lejos de aquí, eso le pertenece a Israel, correcto, fundamentalmente, todo eso era correcto, pero, que dijo Micaías, él dijo, yo vi a Israel, esparcido como oveja sin pastora, ven, Acaba, como podían bendecirlo Acaba, como podían decirle que Acaba, ese hombre iba a conquistar, y yo lo iba a bendecir, si Acaba, es hipócrita allí, permitiendo que Jezabel, lo controlara a él, y haciendo de todo, y luego decirle que él, va a conquistar, y que él va a ser bendecido, oh hermano, la verdadera palabra de Dios, viniendo a través del profeta, había maldecido esa cosa, y como podía Dios bendecir, lo que el profeta había maldecido, en el nombre del Señor, no puede ser, entonces en esta hora, siendo que hermano Braga dice, si nosotros no vivimos una vida, en línea con la palabra, y un testimonio, que la iglesia, sea honrada, por esa clase de vida, todavía no tenemos a Dios, y como podemos vivir diferente a eso, y ser bendecidos, nadie puede, bendecir lo que un profeta ya maldijo, entonces, les debo algo más, aceptando la manera provista de Dios, en el tiempo del fin, párrafo 203, su palabra, es lo que siempre, Él quiere ver vindicada, en usted, Él quiere ver en la vida suya, la palabra en escena, al ser hablada, Él quiere ver, cuando usted piensa, Él quiere ver que usted esté pensando la palabra, por la palabra, cuidando la cosa por la palabra, Él quiere ver en su deseo la palabra, Él quiere ver en su sentir la palabra, dice, llenando cada libra de nuestro ser, Él quiere ver la palabra de Él, Él quiere ver su palabra, en usted manifestada, si nosotros no tenemos ese interés, Dios va a usarlo, no pues, no, hermano, pero hasta puede tener éxito, pero, nunca estará Salmos 1, un pueblo deleitándose en la ley de Jehová, no estará en escena, y sólo ese pueblo es bienaventurado, sólo ese creyente, que desde día y de noche, se deleita en la ley de Jehová, ese es el bienaventurado, fuera de eso no hay, entonces, dice, Él quiere ver su palabra vindicada, y solamente será vindicada, bajo ciertas condiciones, Señor, yo ya tengo tu palabra, úsame, no, digo, bajo ciertas condiciones, ¿de qué manera? eso es, cuando ustedes llenan esas condiciones, ustedes han visto personas, que toman la palabra, de Dios, y simplemente, hacerla vivir para ellos, y otros regresan, con la misma palabra, y no pueden hacer nada con ella, ¿por qué? si ambos tienen la misma palabra, ¿por qué? porque es bajo condiciones, ambos reciben la palabra, uno dice, no, yo no puedo, de aquí en adelante, vivir cualquier clase de vida, hacer las cosas, más como a mí me parece, porque transgredir las leyes del hombre, ya sea en el semáforo, ya sea, en cualquier área, usted le va mal, ¿cuánto más las leyes de Dios? o sea, si hay espíritus, que nos hacen creer, que podemos transgredir las leyes, y todavía Dios nos va a usar, ¿ah? cuando usted transgrede las leyes, y la policía de tránsito, pues de repente, le van a cobrar, o la papeleta, lo que sea, va a pagar por eso, y usted va a decir, que puede fallar en el mundo de Dios, y no pasa nada, es porque no es cristiano, por eso observe esas cosas hermano, nosotros nos damos cuenta, ¿cómo es que? nosotros venimos, sin ese entendimiento, venimos sin ese entendimiento, entonces, no operamos, no tenemos interés, en alinearnos con lo que Dios se requiere, porque queremos ser usados por Dios, queremos que Dios tomara nuestra vida, y la usara como Pablo, y es más, está profetizado que lo haría mejor, igual cada hermanita, cada hermano, cada uno, Dios tiene un plan de usar sus vidas, pero es un proceso, es bajo condiciones, pero no lo tenemos, es porque no entendemos que lo necesitamos, porque cuando usted entiende lo que lo necesita, y lo empieza a buscar, definitivamente lo va a hallar, pero nunca, deje que su pensamiento, se inunde, se ha invadido, de que la obra de Dios, es cualquier cosa, y de cualquier cosa, de cualquier manera, usted puede hacer las cosas, no hermano, usted puede hacer un servicio al presidente, tal vez de cualquier manera, y tal vez, ni siquiera lo van a aceptar ellos, pero no a Dios, a Dios no se hace cualquier clase de servicio, usted dice, yo lo hago y lo va a aceptar, miremos, malaquías, queremos hermano, destruir de nuestro pensamiento, de nuestro pensamiento, lo que no es, lo que no ha venido de Dios, sacarlo fuera, porque no le conviene, porque tal es el hombre en su corazón, tal es él, nosotros, si nosotros operamos mal, porque mal está en nuestro corazón las cosas, pero dejemos que la palabra venga, todos examinemos, todos coloquémonos aquí, yo mismo hermano, ven, predicar, que pasaría si usted, oh, estamos predicando, y luego al otro día usted nos ve errado, el diablo dice, ven, si él predica, y mira como está, usted diría, entonces el diablo dice, así que tú también fallas pues, como encontraríamos la iglesia, una Babilonia, no, mire, malaquías, malaquías, capítulo 1, dice el verso 6, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué temo menopreciado? usted está menopreciando mi nombre, pero ¿en qué? nosotros nunca temo menopreciado, entonces, ¿en qué lo han hecho? en que ofrecisteis sobre mi altar, pan inmundo, cuando nosotros vivimos una vida cristiana, que no es la que él requiere, dice, que nosotros vivimos menopreciándolo al señor, considerándolo cualquier basura, no, ¿cuándo te he considerado como eso? cuando traes un pan inmundo, si, una ofrenda mala, ayer era natural, aquí es la vida suya, aquí es la vida suya, es la ofrenda, es el sacrificio, la vida que usted vive, esa es la ofrenda que usted le da a Dios, los pensamientos que tiene, esa es la ofrenda, ese es el incienso que sube a Dios, mire lo que usted, que incienso está quemando, en su pensar, en su desear, en su mundo, de su espíritu, en su mundo, de su alma, es importante, hermano, no, pero de todos modos, Dios entiende, no, es un veredicto real, no va a cambiar, porque a esta edad, oh Dios nos ha dado más promesas, que para toda edad, cierto, y nos da más requerimientos, que para toda edad, porque al que más da, más se le demanda, oh hermano, miren en la antigüedad, decían al hombre, esta es tu tarea, tal vez hay que cargar, ese poco de tierra, ya, y más o menos, calculaban la fuerza del hombre, esta es tu tarea, tal vez en su carreta, tal vez en balde, tal vez en sudando, ni corriendo, si a ese hombre, de esa edad, hubiesen venido, lo que la tarea, que le dan al hombre hoy, tal vez viene a uno, le dan, unos 200 metros, lo desapareces hoy día, oh, el de ahí, hubiese dicho, cuando, en un año, pero el de hoy, no se pone triste, no dice de repente, dame 200, o 300 más, porque, viene con sus cargadores frontales, con sus caterpilas, y hace, en una hora, lo que otros, lo harían en meses, en años, ¿por qué? es más fuerte el hombre, que el de antes, el de antes era más fuerte, ¿qué ha pasado? el hombre, está usando la ciencia hoy día, la inteligencia, tiene medios, por los cuales, su fuerza, se multiplica, miles de veces, lo que su brazo, podía excavar, trae otro brazo, lo que su fuerza, podría cargar, trae otra, una catarapilla, un trailer, un volquete, ¿qué es? el hombre, está operando hoy, por ciencia, y por ciencia, un solo hombre, tiene más logros, que lo que antes, podía tener, tal vez mil, ¿por qué? porque ahora, ha recibido el hombre, medios, por los cuales, operar, medios, que los de antes, no tenían, si las edades, no tenían, lo que, los medios, que hoy tenemos, dados por Dios, lo que el hombre, ha recibido hoy, solo revela, lo que Dios, ha dado a esa iglesia, si los resultados, de alguien, trabajando, antes, con los de hoy, pues es nada, comparado, y cuando nosotros, queremos tener, menos resultados, para Dios, con nuestra vida, que los de antes, que tenían, menos medios, si alguien, con su cargador frontal, quiere trabajar, la misma cantidad, que el que trabajaba, solamente, sin esas herramientas, sin esas máquinas, que hoy hay, sería justo, tremendas máquinas, para, en un minuto, ya terminó, lo que el otro, lo hacía, en la semana, si, no, hoy se le exige más, porque, porque se le ha dado más, medios, y por eso hace más, si Dios, Dios nos ha dado más, eso no se niega, y es verdad, pero, esos, automáticamente, deben ser, mejores resultados, de una vida, que agrada a Dios, y que da honor, a la iglesia, y al pueblo de Dios, que usted dice, cuando usted ve un hermano, dice, ese hermano es de mi iglesia, ese hermano, ese hermano de ella, es del mensaje mío, ese hermano también, yo creo lo mismo que él, no le da vergüenza, identificarse con él, porque vive en un testimonio, jovencita decidiendo, no voy a llegar a matrimonio, de cualquier manera, a mí no me voy a dejar seducir, por cualquier, por cualquier, esaú, eh, no, no, yo, yo tengo, Dios, si Dios me provee a mí, uno tiene que proveerme, ¿qué? lo que él proveyó allá, para AXA, un Caleb, un guerrero, un vencedor, un valiente, uno que está dispuesto a pelear, por la, por esa, novia correcta, porque, yo no me voy a traer aquí, un derrotado, un mundano, uno que, no, no, y un joven igual, yo como voy a llegar a matrimonio, todo derrotado, nunca me han visto la iglesia, como fiel cristiano, no, pero ya quiero que me apoyen a matrimonio, eso no es Dios, oh hermano, queremos ver que aquí llegue, una jovencita tipificando a la novia de la palabra, y que llegue un joven tipificando al novio palabra, porque nos ha dado más medios, para tener esos logros, los siete sellos, los siete truenos, aleluya, entonces, fuera de eso, nosotros me encontramos aquí, me han menospreciado, me han deshonrado, señor, cuando hemos hecho eso, trae pan en el mundo, si, usted, es que, usted mire, que vida le trae a Dios, si es músico, con que vida viene a hacer música para Dios, muchas veces ponemos el énfasis, a ver en las notas, y todo cuadra, es bueno, pero todo eso, sin una vida, conforme a la palabra, no va a Dios, oh, va a cantar bonito, pero si no va, una vida, llena de la palabra, eso no va a Dios, oh hermano, voy a predicar mi tema bonito, pero si no hay un real amor, en el predicador, de llenarse y vivir en la palabra, tampoco eso es de Dios, porque Dios no va a usar cualquier vaso en este día, cualquier tipo de gente, cualquier tipo de vidas, no, él dice, en que temo menopreciado, en que ofrecáis pan inmundo, en mi altar, y dijiste, en que temo deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, observe, este es el profeta, que vio la primera y la segunda venida, vio venir a Malaquías, a Malaquías 3, Juan el Bautista, y también a Malaquías 4, el séptimo ángel, entonces dijo, vendrá un espíritu, vendrá una unción a la mente de la gente, para pensar que la mesa de Jehová es algo simple, mire como camina la gente, mire como camina la juventud o los padres, si se trata de apoyar a sus hijos para la universidad, lo que sea, si se trata de apoyarlos para la vida cristiana, no, mire el joven, cuando va a la universidad, atenta al profesor, al rector ahí, y los exámenes, y mañana tengo que entregar este trabajo, y se amanecen, pero los siete sellos, ¿es justo eso? ¿es justo? ¿cómo vamos a cosechar lo que no estamos sembrando? la novia de Dios es gloriosa, su mente tiene que ser sanada, ¿cómo vamos a pensar que la mesa de Jehová es despreciable? a Dios se sirve de cualquier manera, no hermano, viene a ir a una novia que sabe cómo hacer un servicio a Dios, viene un pueblo que camina con entendimiento, con acciones reales, de real cristiano, no caerá por tierra esa palabra, Dios nunca habla una palabra y no, se cumple, si Él habló, que debe nuestro pensamiento ser sanado, que no debemos tener concepto que la mesa de Jehová es despreciable, ¿en qué temo menopreciado? ¿consideras la mesa de Jehová? de cualquier manera puedo cantarlo a Él, de cualquier manera puedo predicar, de cualquier manera puedo ir a la iglesia, de cualquier manera puedo llamarle a cristiano, ¿qué es eso? dijo, es insultarme a mí, menopreciarme a mí, ¿dónde recibe sus golpes? no el mundo dijo, porque ellos no están diciendo que son cristianos, ellos están claramente identificados, que les gusta vivir desobedientes allá a la palabra, no considerarlo, eso es todo, pues dijo, ojalá mejor fueras frío, tibio, ay, 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 dijo, volvamos a ser protagonistas de las verdades de la Biblia, para nosotros, volvamos a poner nuestro interés, bien definido en las verdades de la Biblia, aleluya, es el entendimiento que tiene que tomar lugar, si, oh hermano, yo quiero que Dios me use, si, simplemente, oro, oro, la palabra, mientras la palabra lo tenga en nosotros, no hay nada, entonces, verso 8, cuando ofreces un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? no, allá iban, decía, no, este me ofrecen tanto, este, ni me lo quieren comprar los negociantes, allá, eso, eso, eso que ya lo rechazas, esa es la ofrenda para el Señor, ¿no? allá era natural, usted dice, aquí para la empresa, para el jefe, para la universidad, o su mejor esfuerzo, su mejor actitud, si viene el presidente a una reunión y le invitó, grabando de repente, no nota lo que el presidente dice, la palabra, la palabra, el peor animal, animal ciego, o sea, gente que no entiende, porque ver es entender, cuando usted quiere vivir una vida cristiana, sin entender la palabra, es un animal ciego, es un sacrificio ciego, eso lo quiere ofrecer a Dios, porque el ver, en el mundo de Dios, es entender, la palabra de Dios, pero me traen, dice un cordero ciego, ayer un animal, aquí es usted hermano, aquí es la vida suya, la que usted trae y presenta a Dios, porque allá todo era tipo, mire el cordero, era natural, pero cuando vino el real cordero, era Jesucristo, era un ser humano, y él, fue probado, fue examinado, él se dio para nosotros, no se ofreció de cualquier manera, él pudo haber fallado, y pecado, y así ir a la cruz, no nos servía, él tuvo que santificarse, completo, por amor a nosotros, dijo hermano, braja, tuvo derecho de tomar una esposa, pero no, dijo tengo un trabajo que hacer, hay un pueblo que me necesita, necesita una sangre santa, limpia, un testimonio correcto, para que los pueda limpiar, cualquier cosa, no va a lavar el pecado, de mi pueblo, él no entregó cualquier sacrificio, para nosotros, como responderemos nosotros, dijo te perdoné, pero tú no has perdonado al otro, no has hecho lo mismo, debieras haber hecho lo mismo que hice contigo, nosotros debiéramos hacer lo mismo hoy con la palabra, lo mismo que la palabra hecho por nosotros, aleluya, gloria al Señor, pero que es, lo que sobra, lo que sobra de nuestro tiempo, lo que sobra de nuestro esfuerzo, lo que sobra, todo lo que sobra de nuestra vida, le damos a él, si hay tiempo para escuchar algo de la palabra, escucharé, si hay tiempo, bueno, para nosotros, para las cosas de esta tierra, si lo mejor, para comprarnos una Biblia, la peor, para comprarnos, oh hermano, no, por eso cuando vemos creyentes empezando, no, hay que comprar un parlante, hay que comprar esto, hay que buscar mejorar el audio, mejorar esto, ah, la mente se está sanando, ya vamos entendiendo que, tenemos que mostrar, que para Dios, Dios para nosotros, no es cualquier cosa, entonces, dice, cuando preces al animal ciego, para hacer crevisión, es malo, así mismo cuando preces el cojo o el enfermo, es malo, preséntalo pues a tu príncipe, mire, preséntalo a tu príncipe, o al presidente, la atención que usted le da a Dios, dele al presidente, el presidente viene y dice, voy a dar esta conferencia, y que a un mes, vengo a preguntarte, lo que yo te hablé, uy, el presidente me va a preguntar, no, no, pues yo no quiero, yo quiero, que me vea, que yo, si me importan sus palabras de él, el presidente pues, y Dios dice, en el mensaje, cambia Dios su modo de pensar, con respecto a su palabra, en aquel día dice, solo hay un requisito, no es cuanto usted estudió, no es cuantos títulos tiene, pero hay un requisito, para entrar allá dice, cuanto usted conoció, y vivió la palabra, Dios va a juzgar su entendimiento, que usted estuvo de la palabra, Dios envía los siete sellos, hermano, de donde cree que saca, el mundo del sistema, de educación, pone un lugar, eso es, como un tabernáculo, luego pone un profesor ahí, eso es como el Espíritu Santo, luego traen, el material de educación, ya sea en matemática, en literatura, en todo, esa es la palabra, es un imitador, y luego lo enseñan al alumno, el alumno es escrito, todo por el estilo, y luego lo evalúan, para ver cuando está aprendiendo, y luego lo aprueban, o lo desaprueban, eso solo es una imitación, usted cree que yo no sé con ustedes, viene el maestro, suelta su palabra, luego después lo evalúa, mire su tarjeta de notas, porque él no califica injustamente, tal vez usted pudiera, profesor, páseme pues, tenga algo, en cambio el Espíritu Santo, no va a recibir eso, nosotros a veces, estamos inconscientes, como que vivimos la vida cristiana, y como que Dios no nos está evaluando, lee el mensaje de adopción, el doctor, el maestro está ahí, y dice, él va a examinarlo, voy a examinar su templanza, voy a hacer que el vecino le insulte, a ver, reaccionó, desaprobado, voy a hacer que lo digan, no vayas allá, cuando la palabra dice que vaya, a ver, no va, desaprobado, y lleva el reporte, mira aquí está la, la tarjeta de notas padre, de tu hijo, uy, déjalo ahí, pero el otro, aprobado, aquí está la tarjeta de notas, oye, este ya está para adopción, si padre, por más que yo le ponga obstáculos, hago a su esposa que se enoje, que lo prohíban los ministros, todo por el estilo, y no se detiene, pierda tu palabra, al palo, tal astilla, hay que adoptarlo, dice ese hijo, porque nosotros, nuestros sentidos, no captan el mundo invisible, hermano, hay un mundo invisible, el Espíritu Santo, está en escena, mensaje, fiesta de la trompeta, dos mil años, dijo, estuvo atado, porque no estaba la palabra en escena, un profesor, no puede venir a enseñar sus ideas, se le entrega, se le entrega el material de educación, para que él enseñe, ese es el Espíritu Santo, él no viene a apoyar la idea mía, si yo enseño, la idea suya, él viene nada más a traer a luz, en el corazón de cada creyente, el material dado por Dios, para usted, y hay una evaluación, entonces aquí dice, yo estoy evaluando, que creen, que no veo el sacrificio que me trae, creen que yo no lo reviso, el sacerdote puede decir que está bien, porque usted, ya pues sacerdote, pásame, el sacerdote puede que lo pase, y usted viene, pastor, ya pues, ya está bien, te perdono, sigue congregando, y bueno, te recibimos aquí, puede que el pastor lo pasó, pero Dios, porque para que esa ofrenda, llegue al altar, esa ofrenda, tenía que ser examinada, por el sacerdote, y si es que llegaba al altar, corrompida, y ciega y todo, es porque el sacerdote lo aprobaba, y para que el sacerdote lo apruebe, tiene que haber recibido su parte, y a veces pensamos, pastor, mire, le invito a comer, y esto, y esto, me busco ganar la confianza con el pastor, luego le digo que estoy mal, y luego, ya pues mira, no, ve, yo te paso, yo te perdono, así hacían con los sacerdotes, y Dios manda el profeta, y les dice, que creen, que tu sacerdote lo habrá aprobado, yo no, y al final, no es el pastor allá, que nos va a hacer, señor, acá traigo la lista, de los que van a entrar conmigo, bueno, está bien lo que tú digas, que pasen, si señor, este también pasa, está bien lo que tú digas, pastor, no va a ser allá así, allá no va a ser así, allá es personal, allá es individual, aleluya, tenemos que entender, la forma en que Dios está operando, hay un mundo detrás de lo que vemos, si Dios envió su palabra, y estaba hablándola a usted, no solo estaba hablando de su mundo invisible, estaba hablando del mundo de su deseo, usted dice, yo he recibido la palabra, ¿cuánto lo ha recibido en su deseo? Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, él estaba hablando de eso, afuera de repente, pero que hay adentro, que deseos, que pensar, que imaginar, oh hermano, Jesús dijo, no solo laves el vaso por fuera, por dentro, él examina, por eso toda predicación, no debe ser para el mundo visible, el mundo visible, en nuestro sentido, y rápido, hoy está mal aquí, de repente, lo que sea, usted se da cuenta que está mal, el espejo, y ya está, pero el mundo invisible, es la palabra, la que nos dice, las cosas que deben tomar lugar, entonces dice aquí, cuando ofreces al animal ciego, para sacar la vida, no es malo a sí mismo, cuando ofreces al animal cojo, enfermo, no es malo, preséntalo a tu príncipe, preséntalo, acaso se agradará de ti, o le será acepto, y se lleva a los ejércitos, preséntalo a tu príncipe, oh hermano, nosotros para este cuerpo, para esta vida, tal vez construimos, mejoramos la casa, y tal vez muebles, y bueno, aire acondicionado, para este cuerpo, pero, ¿cuánto hacemos para la palabra? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién nos ha sacado, y nos ha librado de estar, por allá tal vez, adorando ídolos, o siendo trinitario, allá en la denominación, o tal vez, guardando el sábado, pensando que es el sello de Dios, o creyendo que Jesús, es un Dios menor, o como alguno del mensaje, creyendo que Jesús, era Dios por momentos, hay gente del mensaje, hay momentos que era Dios, hay momentos que no era Dios, ¿sí? cuando él decía, ni el hijo sabe, ¿ves? ahí no era Dios, ¿cuál sería Lázaro fue? Ah, no, ahí otra vez era Dios, ¿sí? ¿pero qué es? dijo el hermano Bragan, él era Jehová, desde el vientre de María, era Dios, creándose un cuerpo para él, él se creó primero un logos, una teofanía, y vivió ahí, y se manifestó ahí, era Dios condescendiendo, luego él mismo, se creó un cuerpo, y vino y vivió ahí, ah, no, pero dijo, padre, este, este es mi hijo amado, en el cual me complace morar, ves, ahí está viniendo, hermano Bragan, dice, no, es la voz hablando, desde dentro de Cristo, es diéndome, complace morar, porque ya estaba viviendo ahí, no, que ahí estaba descendiendo, ideas, teólogos, ¿cuándo la revelación, va a venir a un teólogo? oh, hermano, no hay otro Dios, mire, cuando el hermano Bragan, habló la palabra, bralada, tormenta, vete a tu lugar, tres arcohieles vinieron a escena, y la voz dijo, Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús del Nuevo Testamento, por eso hermano, en este día tenemos el entendimiento, correcto, no tenemos porque inventaron nada, Dios abrió los siete sellos, pero claro, no, 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 si citamos el mensaje, ah, son branjamitas, si, son branjamitas citan el mensaje, claro, el diablo, es que Isabel siempre, eh, no Elías dice, ah, son los, Elías, los discípulos de Elías, seguro, Isabel quería a Elías fuera de escena, Isabel hoy también quería a Elías fuera de escena, porque fuera de escena el mensaje, la gente da su interpretación a la Biblia, y todo aquel que quiera interpretar la Biblia, tiene que buscar la manera de sacar el mensaje fuera de escena, hermano, mire lo que dice el hermano Bragan, no seas branjamita, deja de leer el mensaje, lee la Biblia solamente, astuto es el diablo, pero la novia sabe, Dios cumplió su promesa para nosotros, nos envió su palabra, siete sellos, el misterio de Dios, no hay por qué fallar, entonces, dice, el, verso 11, 9, ahora pues, orad por el favor de Jehová, para que tenga piedad de nosotros, porque como podéis agradarle, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos, es tremendo hermano, o sea, por eso digo, como nosotros Dios puede usarnos en este día, si no estamos viviendo una vida, que fue tipificada ya como vasos de oro, como podéis agradarle, si hacéis estas cosas, consideramos la mesa de Jehová despreciable, no tiene mucho valor, la vida cristiana, o para ser ingeniero, no cualquiera es ingeniero, por eso cuando dice alguien, soy un ingeniero, soy doctor, el doctor, el ingeniero, porque usted considera, no, que eso no es fácil lograrlo, soy cristiano, ah, cristiano, ¿qué concepto tiene usted de Cristo? ¿qué concepto tiene usted del Evangelio? cristiano no es cualquiera, abogado, doctor, ingeniero, cualquiera, solo necesita, nada más ejercitar, su mente, su razonamiento, con esfuerzo, cualquiera es un ingeniero, cualquiera es un abogado, un arquitecto, pero no cualquiera es un cristiano, porque tiene que tener vida eterna en él, agradar a Dios, nunca Dios dará su espíritu a alguien, que no le agrade, porque Pedro dijo, Dios dio su espíritu a los que le obedecen, aleluya, oh hermano, un pueblo caminando con entendimiento, claro, como es, nunca dando honra a lo que, no merece honra, no dijo que lo sabio del hombre, es abominación para Dios, para Dios no es nada, entonces ingeniero, bien, está bien, mi respeto, no, pero cristiano, ah, cristiano si no es cualquier cosa, cuando tú, entonces cuando usted ve a alguien con la palabra, uy hermano, alguien con la palabra no es cualquier cosa, mi respeto, un pueblo que ame la palabra, ese no es cualquier pueblo, mucha gente ama ir a la iglesia, ama ser religioso, pero amar la palabra, eso le libra del engaño del diablo, eso lo coloca en vida eterna, aleluya, 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 una civilización de fe, entonces, el verso, el verso, bueno, leamos el 11, para avanzar, porque desde donde sale el sol, hasta donde se pone, el sol, hasta lo ex, desde el oriente, hasta el occidente, en otras palabras, es grande mi nombre, entre las naciones, y todos ofrecen a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre, entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmundes la mesa de Jehová, y cuando decís, que su alimento es despreciable, porque usted no está desesperado, por la palabra, porque hermano, piénselo cuánto, yo he visto gente, en uno o dos meses, y veo gente en 20 años, el manda, si hubiera, esa gente, que está en el infierno, porque están, menospreciaron el maná, si lo comían, porque no había alternativa, no había otro alimento, si hubiese habido a otro, usted cree que el maná, no hay, entonces, dice, considera eso, verso 13, habéis además dicho, que fastidio es esto, ay que caro, palabra, le dé lo oculto, y que no hagas esto, y que nada de moda, así que nada de esto, la palabra, dice, llega a ser un fastidio, por eso es importante, mirar dentro de nosotros, usted puede aparentar, con el hermano, pero, no es nuestro interés, como nosotros, nuestra relación entre nosotros, la principal, es, dentro de usted, que es la palabra, para usted, el profeta, vio que espíritus, iban a venir, a operar en el pueblo, de Dios, yo digo, que fastidio es esto, oh, y me despreciáis, dice Jehová, de los ejércitos, y trajisteis, mire, lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis, y soprendo, aceptaréis eso, yo de vuestra mano, aceptaréis eso, de vuestra mano, que es lo hurtado, algo que usted, por lo cual usted no trabajó, y nosotros tenemos esa unción, porque en este día, esa es la unción, porque la delincuencia, abunda, porque gente pensó, que puede tener, aquello por lo que no trabajan, no trabajo, pero puedo tenerlo, quiero un carro, no trabajo, no lo compro, pero puedo tenerlo, cojo un arma, me voy, mato al dueño, y ya está, eso es solo para revelar, que ese tipo de delincuencia, estaría en el mensaje, gente que quiere rapto, quiere vida eterna, pero no quieren trabajar por eso, lo triste, es que no van a poner, a asaltar a Dios, eso es lo triste, no nos conviene esa actitud, porque no funciona con Dios, pero Dios permite, que eso esté afuera, todo fácil quieren, no ven trabajos, no, 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 mejor droga, mejor esto, todo fácil, es una unción, que está ahí, pero lo que está afuera, en el mundo, es para mostrar, lo que está dentro de la iglesia, quiere que, que le dé la cita, de eso, porque, nosotros, podemos tener una idea, y ver las cosas que están afuera, y tal vez decir, mira, como está el pecado afuera, como está la corrupción, como está ahí, para que esté afuera, primero tiene que estar aquí, porque, la institución más alta, de toda institución, de naciones, de lo que sea, según especios, es la iglesia, la iglesia, es cabeza de todo, la autoridad de todo, para que demonios, se operen afuera, gente del mensaje, tiene que darles autorización, tiene que gustarles eso, el mundo solo es víctima, si, porque, porque dijo, cuando un creyente, esté en un lugar, no le dijo Jeremías allá, oren, dijo por la paz de Babilonia, la única manera, dijo, de que ellos tengan paz, de que ustedes tengan paz, que también pase a ellos, si ustedes están ahí, y ustedes son beneficiados, y escuchados por Dios, también Babilonia, la va a pasar bien, entonces decían, que tremendo gobierno que tenemos, pero no era por el gobierno, era porque había hijos de Dios ahí, pero si eso se porta mal, también, mira que corrupto es el gobierno, no es por el gobierno, es la corrupción de la, gente, de la palabra, entonces, eh, quiero darles, la cita donde, habla de, del paralelo, de las cosas visibles, Aleluya, es importante hermano, tener el concepto correcto, el entendimiento correcto, porque queremos agradar a Dios, no es cierto, y bueno, entendiendo, y si no, con entendimiento no lo hacemos, ya pues, porque no queremos, Aleluya, aquí estamos, entonces, observe, dice, eh, el mensaje cuenta regresiva el párrafo 90 el logro ha sido probado por la ciencia ellos lo mostraron allí en la feria mundial lo tenemos dice, ha sido probado donde quiera la edad del astronauta en la que estamos viviendo fue hecho, todas esas cosas fue hecho de lo que no se veía fue hecho de algo, del cielo una imitación del cielo es Dios mismo aquí, en esta sexta dimensión es el poder de Dios hemos estado en tal lugar al grado que hemos sido levantados a esa dimensión más allá de esto es ir al sepulcro y llorar y de poner, dice todo eso cúnebre en la manija de la puerta y despedirnos para siempre si nosotros salimos por el lado natural por el mundo visible la única manera de salir de este mundo en la forma visible es por la muerte pero por la palabra podemos salir a esa sexta dimensión entonces dice entonces hemos entrado a la edad del astronauta hemos navegado hasta allá hemos visto donde queda, hemos regresado gloria, estamos yendo a un hogar más allá del cielo más allá del razonamiento humano como es que lo viejo será transformado entonces en un momento en un abrir y cerrar de ojos allá los veremos mujeres y hombres cristianos jóvenes de nuevo como lo sabe usted la Biblia lo enseña y Dios disparó a un astronauta y sabemos de que se trata y regresó no hay preocupación acerca de morir morir es nada seguro es el vivir si señor es solo levantar los pies de la tierra para poder irnos se está conectando el rapto con la edad espacial no entonces dice aquí él él prometió todas estas cosas porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos ustedes ven como John Glynn despegó en cámara lenta pero nosotros vimos a otro que también despegó en cámara lenta su nombre era Enoch el simplemente caminó hacia arriba porque él era un astronauta él ya estaba presurizado igual también vemos un Elías que también despegó él era un ansiado cansado y estaba cansado de caminar él había discutido con Jezabel y luego sencillamente vino un carro y yo le envío un carro y lo dijo te voy a quitar te voy a permitir que viajes a través de las nubes esta tarde porque él era un astronauta entonces vemos como es que el rapto está conectado con los logros que el hombre puede hacer barra 114 el logro natural ellos están despegando hacia la luna y ese logro natural nosotros estamos despegando hacia el cielo amén el astronauta está tratando de encontrar un lugar en la luna nosotros ya tenemos un lugar en el cielo porque Jesús dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay usted puede ver todas esas cosas entonces cuando vemos esas cosas veamos un poquito más aquí el párrafo 23 las cosas fueron hechas de cosas que no se veían las cosas que están aquí yo he aprendido yo he aprendido a través de todos estos años que todas las cosas que son aquí naturales son tipo de las espirituales si un profeta si yo logré aprender en ese compañerismo y en esa comunidad con Dios y en esos misterios que él me iba revelando yo aprendí algo que todo lo que está aquí en lo natural revela las cosas espirituales todo lo que está aquí en lo natural ahora recuerden cuando ustedes ven alguna cosa en lo natural eso está tipificando una cosa espiritual porque todas las cosas solo aquí muestran a las que no se ven observen esas cosas entonces cuando nosotros vemos eso el párrafo 34 por ejemplo encontramos dice que así en el cuerpo natural aquí está un cuerpo natural y el cuerpo fue hecho para reproducir a sí mismo esos son hijos ese es el cuerpo natural por el nacimiento natural encontramos un bebé primero para que él nazca es el agua luego la sangre luego el niño la vida entonces ahí ambos dicen que el cuerpo espiritual de Cristo lo primero es agua sangre y vida justificación santificación motivos del Espíritu Santo pueden ver como se refleja todas las cosas naturales reflejando las cosas espirituales el nacimiento natural por eso usted tiene que mirar hermano mire que es lo que tendría que pasar allá afuera que se puede acabar con la delincuencia si si quisieran los líderes pero no quieren más bien están buscando sacar leyes para fomentar la progresión moral y todo por el estilo leyes sodomitas y todo por el estilo pero que es en vez de tenerlos presos y mantenerlos pudieran sacarlo a trabajar entonces ya la gente y es más a veces la misma policía todos saben quienes son los que operan delincuencia pero las leyes no están hechas para apoyar a veces a la policía sino a los demás entonces no hay una voluntad de sacar fuera de tener un mundo como debe ser no hay una voluntad en el hombre de tener un mundo de justicia no hay pero eso solo revela lo que está pasando en iglesia podemos tener una vida cristiana correcta si si pero que se requiere una decisión de no tratar de no tratar injustamente las cosas a la delincuencia hay muchas leyes que lo apoyan no lo que merece juicio juicio pues si hubiera mano dura para lo errado quien se motivaría a hacerlo errado pero cuando opera lo errado porque crece allá afuera porque las leyes mismas lo apoyan entonces eso continúa desenvolviendo en un mundo más definido cuando vamos y miramos las familias papá mamá son envueltos con un espíritu para traer a escena a este mundo hijos que operen mal entonces papá y mamá dicen no entienden como traer a escena a un hijo que opere lo correcto entonces el niño por ahí se tira por el piso porque no le dan lo que él quiere papá mamá está bien está bien toma entonces porque no es él es un espíritu que le quiere enseñar al niño que él puede obligar que los demás hagan lo que él quiere pero papá y mamá no entiende dice mi hijito tiene ese carácter entonces dice él es así y es que hay que calmarse cuando él se enoja no hay que decir nada porque el espíritu quiere enseñarle al niño que él manda entonces ahora el niño dice quiero esto ya toma hijo más adelante quiero una bicicleta toma quiero un celular quiero un carro ya los padres no tienen pues pero ya se acostumbró ya fue educado dentro de él ya se estableció que lo que él quiere se le da entonces dijo allá afuera que es delincuencia de hijos no delincuencia de padres padres no entendiendo como se debe traer escena una vida correcta mire mire cuando una madre supo criar su hijo ella entendió tal vez tal vez Abraham Lincoln dijo mamá quiero ese regalo quiero esto mira lo niño de allá tiene mamá de Abraham Lincoln le dijo hijo tú necesitas esto le traigo la biblia también necesitan los mártires de Fox le dijo no pero los demás están jugando mientras ellos juegan tú lees tú no eres como ellos tú eres tú eres un joven diferente entonces empezaba a leer a leer y empezaba a preguntarle a ver que par libro vas a ver que estás leyendo por eso cuando llegó a la presidencia dijo ¿saben a quién le debo esto? a una madre que tuve no me permitió dijo 21 años y nunca me permitió leer otro libro y otras cosas mamá mala ¿cómo que mala? lo hizo trajo a escena un presidente el mejor de Estados Unidos mamá cómprame esto no mamá mala de ella también hijo como tú digas ¿qué terminamos trayendo a escena? ¿se da cuenta? falta de entendimiento solo miramos el presente no estamos mirando en el futuro ¿qué estamos haciendo de nuestros niños en el futuro? hay que tener vistas de largo alcance hay que entender lo que la gente necesita lo que los niños necesitan en esta hora mira la mamá de Wesley entendía lo que sus hijos necesitaban lo llevó a la presencia de Dios ¿qué trajo a escena? el mensajero de la sexta edad trajo uno de los más grandes compositores de himnos Charles Wesley una madre tal vez ignorante pero ella entendió mis hijos necesitan la palabra aleluya pero cuando encontramos allá afuera ¿quién tiene voluntad de contradecir los deseos y las exigencias de sus hijos? nadie ¿por qué? porque no entienden el daño que lo están haciendo piensan que lo están haciendo bien más adelante luchar por lo trabajar o luchar o que le cueste lo que tiene no aprendió eso eso no aprendió si por eso toda empresa mire los judíos operan diferente los Rothschild multimillonarios Rothschild ese era un pequeño judío que salió de un geto se escapó de Rusia hicieron escapar los padres porque si a nosotros no hay salida pero a los más pequeños lo hacían escapar por debajo por túnel lo que sea si han vive no mueras por nosotros a nosotros si esperamos la muerte porque muy poca atención ponían en los niños venían miraban hay tantos los adultos los niños casi ni lo contaban no se daban cuenta un niño desaparecido pero salió afuera no tenía donde ir no tenía hogar no tenía nombre y por ahí empezó por ahí a recoger algo allá va algo lo limpiaba lo pintaba y por ahí iba lo vendía y luego cuando empezó a descubrir que podía hacer negocios luego dijo pero tengo que ponerme un nombre ahora que nombre me pongo llegó a ser el más grande multimillonario de Israel él mandaba mensualidad para los judíos que querían ir a vivir en Palestina antes de la segunda guerra mundial nadie quería ir pues yo les pago que vayan mensualidad y él pagaba su mensualidad para 50 mil judíos la empresa Roche pero cuando él ya estaba un poco anciano y dice sus hijos van a heredar entonces sus hijos le decían ven hijo toma tu propina le daba un dólar a cada uno fin de semana lo llamaba quiero que me des cuenta del dólar que te he dado cuánto se ha ahorrado pero si los demás le dan 50 dólares semanal no, no, no ustedes no son como los demás ustedes son mis hijos y ustedes son diferentes y cada uno tenía que rendir cuentas del dólar que se le dio cuánto ahorró a la semana y cuando ya llegaron a una edad entonces le dijo bien, muy bien ahora si les voy a dar trabajo en mi empresa ustedes quieren dinero no se les voy a regalar van a trabajar en mi empresa y cuando llegó la noticia a todos los trabajadores que vienen los hijos del jefe a trabajar uy, todos se asustaron seguro que van a ser los gerentes y todo por el estilo y estaban temblando los demás cuando llegaron ahora si entreguen a su equipo ahora los que limpiaban baños y todo por el estilo ascendieron ahora los hijos entraban a ser los limpiadores de baños trapeadores y todo por el estilo cuando los trabajadores vieron eso bueno, si ni a los hijos los tolera que serán nosotros y mientras no hagan bien su limpieza nunca los iba a encender el venir realizaba como limpiado a ver está más limpiado sigan ahí descuento no les va a salir su semana completa que es murió el padre esa empresa sigue siendo igual y mejor ¿por qué? porque se les enseñó a esos hijos como ser líderes como trabajar por aquello que se obtiene aleluya toda cosa natural revela las espirituales mire Dios a Israel lo sacó de Egipto oh que bueno Dios nos saca golpeó el parabodo nos da maná gratis comida gratis nos abre el mar rojo nos saca agua de la roca todo gratis nuestra ropa no se envejece que buena vida dijo ahora si vayan y peleen nosotros se acostumbraron se acostumbraron a obtener cosas sin pelear por ellas y rechazaron obtener su tierra y pelear por ellas querían gratis como quiere usted la vida eterna hermano es pura gracia cierto la gracia les concedió pelear por su tierra quien ha regresado a Israel a su tierra Dios pero como lo ha regresado han tenido que pelear pulgada por pulgada por su tierra ese es Dios es el Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia hermano son bajo condiciones Azuero dijo quiero usar quiero colocar vino real quiero usar en cada creyente quiero hacer un creyente portador de la revelación de la palabra pero tienen que trabajar por ser oro por ser deidad por limpiar su vida por sacar fuera de la basura que no puedo como que no puedo así decían así decían los 10 espías pero dijo Josué como comer pan el enemigo porque no es por lo que nosotros seamos o por lo fuerte que seamos es porque porque hemos recibido medios por los cuales operar si venía alguien que tenía su caballo le decía te contrato para que lleve 100 pasajeros a tal sitio no pues si mi caballo apenas tal vez lleva 2 uuuh cuantos caballos no ahora alguien que viene con su bus no hay 200 o el que viene con avión no pues decían muy poco tengo que llenar el avión mandame unos 300 en otro tiempo era imposible pero hoy el hombre ha recibido medios por los cuales hacer cosas que antes era imposible lo mismo hemos recibido una palabra para vivir una vida cristiana que parecía imposible en cualquier otra edad fe es creer lo que Dios va a hacer con nosotros aleluya fuera de eso no es fe cuando usted opera en fe empieza a tener expectativa que es lo que Dios va a hacer con usted oh señor si usted es músico oh Dios oh llévame a ese nivel donde David operaba que cuando él tocaba estos demonios tenían que irse no podían soportar llévame a esa altura a esa clase de músico soy un cantante llévame señor a esa unción donde operaba Pablo Silas y cuando ellos cantaban ah que poder las cadenas se rompían las puertas de la cárcel se abrían aleluya oh si predico señor llévame a esa esfera donde predicaba Pedro que mientras la palabra era dada el Espíritu Santo empezaba a llenar la vida de la gente aleluya ver donde queremos llegar entender dentro de nosotros los objetivos señalados por Dios en la Biblia las cosas en la Biblia son los objetivos que Dios nos señala a nosotros nuestras ideas nos señalan a otra cosa entonces encontramos esas cosas como es que lo natural habla de lo espiritual revela lo espiritual observe mensaje de Dios ocultándose en simplicidad párrafo 110 es exactamente como obra la iglesia hoy día lo mismo una sola duda lo lleva usted de este otro lado no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a llevar a uno escuche esto no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a perdonar a usted al pertenecer a alguna iglesia o pertenecer a alguna organización o a algún grupo o algo que fuera basado en alguna sensación no usted tiene que creer su palabra y ponerla por obra esa es la única manera fue el programa de Dios en el principio y ha sido el programa de Dios por toda la vida y es el programa de Dios ahora la iglesia tiene que mantenerse detrás de la palabra es la única manera la única ¿en qué consiste la vida cristiana? en venir y hacer protagonista la palabra de Dios para mí nosotros detrás de la palabra por eso le digo hermano cuando usted va a hablar las cosas de Dios su idea pues alejele lo más lejos si usted va a hablar de construir de las paredes de pintar de limpiar de hacer algún trabajo o la siembra lo mejor de sus ideas póngalo ahí pero cuando se trata de la palabra nunca ponga su idea nunca Dios nunca lo va a honrar nunca lo va a honrar el dijo no compartiré mi gloria con nadie quien es Dios la palabra en otras palabras nunca nunca permitiré que mi palabra se mezcle con la idea de nadie ese es el secreto yo estoy dispuesto a honrar a cualquiera pero no estamos dispuestos a ser protagonistas solo la palabra y nada más pero cuál es lo clásico mira aquí dice la palabra y sabes qué y este es mi pensamiento y a mí me parece y yo pienso si yo creo observe esas cosas esa es la única manera ¿por qué? no hay otra manera por eso que en los días de acero era la única manera de ser portador del vino no cuál es ser portador de revelación ser portador del séptimo sello la única manera es que sea vaso de oro aquí dice es que usted tenga la palabra y que esté fortificado detrás de la palabra y que esté detrás de la palabra no hay otra manera por eso a Josué le dijo ¿cuál es la manera para que yo te use? observe Josué 1 el hermano Branca dice eso es lo que Dios me dijo a mí Josué 1 por eso él llamó la comisión de Josué mire el libro de Josué 1 ¿qué es? Josué 1 es después de 40 años que el profeta entró y sacó al pueblo de Egipto nosotros estamos más de 40 años que el profeta predicó el éxodo entonces esta es la tercera fase del primer éxodo la primera sacando de Egipto la segunda cruzando el desierto llegando al Jordán la tercera entrando a su tierra y la tercera la primera y segunda pero el tiempo de Moisés la tercera fase es Josué ahora Dios va a hablar con Josué observe después de la muerte de Moisés Josué 1 siervo de Jehová Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo o sea hay un tiempo donde el mensaje es protagonista le atrae a la palabra la siguiente cosa es poner a Josué o ponerla a usted porque Josué es el Espíritu Santo entonces ya murió Moisés ahora le dice a Josué servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel ahora sí en Dagosué yo les he entregado observe yo les he entregado es la promesa como lo había dicho Moisés mi promesa no ha cambiado no todo lugar que se ve la grande de vuestro pie mi promesa sigue firme desde el desierto de Líbano hasta el gran río toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se puede el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve como hice estaré contigo no te dejaré ni te desampararé ah que bien que bueno como estuve como hice estaré contigo nos gusta esas promesas pero mire las condiciones que pone Dios como estuve como hice estaré contigo ah pero esfuérzate y sé muy valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente todo eso nadie te hará frente solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y ser conforme a la ley a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó o fiel a todo el mensaje de la hora y ser el mensaje de la hora para ellos a todo le dice el mensaje de la hora pero como va usted a obedecer lo que no sabe lo que no conoce alguien que no conoce las leyes de tránsito no sabe leer flechas no sabe leer símbolos a veces hasta se va a encontrar contra el tráfico porque no sabe no es que tenga mala intención la ignorancia es mala sí entonces dice tú repartirás solamente fuerza y ser muy valiente para cuidarte y ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas no te apartes de la palabra Dios no le dice ¿sabes qué? para ser un soldado para pelear tú tienes que ir bueno entrenar a tu gente hacer prácticas con la espada no solo una cosa te pido fidelidad a la palabra nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o el mensaje de la hora para ellos nunca se apartará de tu boca del libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él mire la promesa nadie te hará frente serás invencible sí señor si da cuenta que en esa hora Dios no va a llamar a alguien que no tenga interés en ser invencible en esa hora Dios quiere hacer una obra pero invencible una obra que no sea derrotada y la única manera para que no sea derrotada le dice las claves a Josué igual en los días de acero ya no quiero otro tipo de vaso quiero oro en esa hora de la tercera fase si quieres ser el pueblo de Dios el pueblo del mensaje de la hora tienes que decidir Josué nunca ser derrotado van a venir enemigos y que nadie te haga frente si no tenemos esa decisión en nuestro corazón no podemos ser el pueblo de la hora porque el Dios pone las condiciones en otra edad bueno Lutero vino atacó y todo pero falló en las demás verdades igual igual los pentecostales pero en esta hora dice José pues fuerza dice valiente en esta hora que nadie te haga frente todos los días de tu vida en esta hora debes prosperar en todo lo que emprendas y te doy las claves que nunca se parte de tu boca y para que esté en la boca primero tiene que estar en el corazón y eso no es algo una varita mágica porque comerás el pan con el sudor de tu frente no es del natural es del verdadero pan de vida Pablo dijo el que no trabaja no coma no es para el día fuera el día fuera sabe uy si no trabajo no hay que comer la semana el problema es para el que no sabe la gente del mensaje no sabe que si no trabajan ellos en la palabra nunca Dios les va a dar nada son leyes el predicador puede ser tremendo y estar predicando y si el pueblo no está trabajando por esa palabra Dios no se los va a dar a su corazón por eso hermano que es el falso entendimiento de que no yo solamente ser cristiano es estar en iglesia estamos mostrando que la única manera de ser un cristiano es estar en la palabra mensaje a Cristo el misterio y Dios revelado la gente tiene su concepto de nuevo nacimiento pero que dijo el hermano Braja nuevo nacimiento es la revelación de Jesucristo en su corazón ese es el misterio de Dios si no fuera de eso no hay nuevo nacimiento entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de noche meditarás en él para que guardes y llegas conforme a todo lo que está escrito en él porque entonces solo entonces podrás procurar tu camino y todo te saldrá bien hermano las cosas me salen mal aplica la clave hermano no sé que estará pasando las cosas no me salen bien pero aplica la clave es correcta porque es imposible que alguien opere estas cosas y le salga mal Dios garantiza se da cuenta que no nos pide otras cosas nos pide hacer protagonista la palabra porque porque todo Dios lo colocó en su palabra dice hermano Braja pareciera simple pareciera sencillo pero toda la omnipotencia de Dios está en su palabra toda la omnisciencia de Dios todo lo que Dios es está en su palabra es más dijo no hay nada que Dios tenga fuera de lo que su palabra tiene tremendas verdades entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta como es volvemos otra vez a Malaquías Malaquías capítulo uno decía estábamos en el verso trece ¿no? habéis además dicho que fastidio es esto me depreciaste y trajiste lo brutado o lo cojo o lo enfermo y presentaste la ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice Jehová mire el catorce maldito el que engaña el que teniendo un macho en su rebaño promete a Jehová y sacrifica lo dañado maldito decir que engaña no es que esto nada más tengo cuando tiene un buen carnero un buen cordero macho pero sacrifica lo otro ¿qué es? allá era un animal aquí es la vida suya usted dice no hermano es que dice maldito el que puede vivir una mejor vida cristiana y no lo quiere hacer quiere sacrificar a Dios cualquier cosa está eso bajo maldición eso está bajo maldición usted puede vivir una mejor vida cristiana solo que no lo quiere hacer podían sacrificar a un mejor cordero solo que no lo querían hacer había una unción que les hacía querer dar a Dios lo peor ¿qué unción ha? ¿qué clase de vida? ¿qué clase de vida cristiana usted quiere rendir a Dios? ¿cómo quiere caminar en sus pendios? el problema es el mal entendimiento el problema es el bombardeo a veces la predicación religiosa denominacional que se hace el énfasis cerrado ¿cuál es el énfasis? ¿cuál es el énfasis? mire mire el énfasis de la denominación y usted se dará cuenta que se vino el mensaje ¿cómo es que se predica? ¿cómo es que aparentemente se guía la gente a Cristo? y parece bueno si tienes problemas Dios quiere solucionar tus problemas parece bueno parece bueno traer a la gente de esa manera si estás enfermo Dios quiere sanarte si estás pobre Dios quiere ayudarte si tienes problemas con el esposo quiere sanar tu hogar quiere sanar esa es la predicación denominacional parece buena pero es escritural probémoslo en la Biblia ¿sí? Dios va a mejorar tu economía si tienes problemas con la novia Dios te va a ayudar a ese problema o con el novio en el trabajo en el negocio ven ahora Cristo y la gente corre ¿cómo predicamos en el mensaje? ¿cuál es nuestro énfasis? observe observemos solo algunos tipos libro de Ruth ¿por qué es que no queremos superar como debe ser la falta de entendimiento de la unción que debe envolvernos en esta hora entonces esa predicación envuelve a la gente con una unción si algo te pasa si algún problema tienes ven entonces la gente empieza ¿qué problema tengo? ¿qué problema tengo? si algo quieres que Dios te ayude ven a ver a ver ¿qué necesito de Dios? ¿qué necesito de Dios? y se despierta en la gente un interés ¿por qué recibo de Dios? parece bueno pero miremos si es la unción correcta en la Biblia ¿qué está profetizado en esa hora? porque dijo quiero vasos de oro eso cada creyente hoy tiene que trabajar por hacer eso pero ¿por qué no lo hacen? porque uno viene con el entendimiento no tengo nada que dar a Dios solo tengo que venir a recibir de Él esa es la unción denominacional porque miren la Biblia lo que dice en cada tipo se ve un rutipo de la novia en cada tipo de la Biblia de este día habla el mismo enfoque rut capítulo 1 el Imelec fue allá con Noemí y sus hijos se casaron sus hijos murieron sus hijos murió el Imelec quedó Noemí y sus dos nueras y cuando eso sucedió dice el verso 5 murió también murieron también los dos Malón y Kelión quedaron así las mujeres desamparadas de sus hijos y de su marido así quedó Noemí verso 6 entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá dice dos clases de mujeres Noemí tepificando la palabra porque Noemí tepifica a Israel entonces en el tiempo donde Israel regresando a su nación viene a escena dos iglesias 1948 Israel siendo nación y en adelante va a venir a escena dos funciones dos iglesias Orfa tepificando la religión organizada y Ruth tipificando a la novia pero mire que atrajo a Ruth y que alejo a Orfa verso 8 Noemí dijo a sus nueras mire la palabra que ellas oen andar volvemos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotros misiligores como lo habéis hecho con los muertos y conmigo os considera Jehová que hayáis descanso cada una en la casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron iremos contigo vayan le dice tengan su matrimonio cásense que la pasen bien yo me voy ambas hasta ahí amaban a Noemí y dicen iremos contigo verso 11 Noemí respondió volvemos hijas mías para que habéis de ir conmigo tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos volvemos hijas mías seguidos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? no hijas mías mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí ellas alzaron otra vez su voz y lloraron ahora un beso a su suegra Marrut se quedó con ella observe que clase de entendimiento bajo a ellas queremos seguir la vida cristiana queremos entrar a ser parte del pueblo de Dios queremos ir a Belén la casa del pan de Dios el agua la mejor agua de Israel en Belén el mejor trigo en Belén la casa del pan de Dios queremos entrar ahí Noemí le dijo miren si ustedes entran ahí son jóvenes allá en mi pueblo hay leyes no van a poder casarse salvo con un hijo mío pero de eso ustedes no tienen posibilidad de matrimonio que si Orba dijo no me conviene aparte que esta anciana no tiene nada la va a pasar y todavía no tengo posibilidad de matrimonio en otras palabras tiene que vencer lo deseo de la carne lo deseo de los ojos la buena gloria de la vida Orba dijo si no estaba disuelta a seguirlo cuando se le mostró lo que se requería no estaba dispuesta a pagar el precio por ella vamos un momentito Aleluya 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 entonces nos damos cuenta como es que la Biblia profetiza estas cosas era tiempo de ciega y en esa hora cuando Israel está retornando a su patria Noemí entonces no se empezó a predicar a Ruth cuánto beneficio iba a sacar en Israel el entendimiento que ella tiene es que no ella va a un lugar donde no puede hacer lo que ella quiere donde las leyes no son a su favor donde su futuro está en peligro Ruth no va Ruth no va Aleluya Ruth no va detrás de Noemí Ruth no va detrás de Noemí interesada en que va a recibir Ruth es tipo de la novia pero como es que ella está tomando sucio como es que ella está caminando hacia Israel hacia Betlehem hacia la casa del pan de Dios como de que manera no con el interés de recibir Noemí se hubiese predicado como predica hoy la religión allá hay un buen joven poderoso Boaz tiene dinero puede cambiar tu vida vas a ser feliz sus problemas se van a acabar si vas a Belén no vas a tener problemas vas a ser la gran señora Boaz nunca se le dijo eso ¿se da cuenta? la Biblia profetiza que clase de entendimiento va a haber en la novia por eso le digo parece parece bueno tienes problemas yo estoy interesado pero las que fueron tipo de la novia nunca operaron en interés más bien entendían que era su vida en sacrificio más bien entendían que tenían que pagar un gran precio Aleluya por eso ¿qué vasos de oro? carácter deidad la palabra gente que no viene buscando interés personal Cristo no vino porque lo buscando interés personal vino a dar todo lo que él era y tenía por nuestro favor todo lo que él es es la novia entonces encontramos una Ruth no interesada cuando Orba dijo ¿qué? nada de matrimonio nada de enamoramientos nada de novios nada de deseos de la carne Dios te bendiga no de mí que Dios te acompañe que hermano ser cristiano la palabra fidelidad no acepta Dios cualquier vida cristiana nada de tibieza realmente un buen cristiano yo le bendiga hermano Orba pero cuando pero a veces predicador uy si se me quedaba así en la iglesia mejores no importa está bien si hay posibilidades cuando no hay era engañarlas decirle que allá pueden hacer cualquier cosa porque la ley decía que la única manera de tener matrimonio la viuda era con un pariente cercano para que le levante descendencia y Noemí no le está engañando Noemí le está haciendo la verdad pero Noemí no le está enseñando las promesas no le está enseñando las bendiciones Noemí nada le dice de una posibilidad buena y Ruth no está decidiendo por interés a ella ella está decidiendo esta anciana no tiene esposo no tiene familia no tiene quien lo ayude no tiene casa lo ha perdido todo que va a hacer esta anciana yo soy joven puedo ayudarlo no fue por interés fue para dar su vida en sacrificio Aleluya esa es la novia por eso vasos de oro un joven un joven que podría ser un músico que podría vivir la vida que cualquier joven podría darse el lujo de repente de pasearse de irse por ahí medio mundano tibio pudiera él vivir así pero cuando entiende el pueblo de Dios necesita músicos con liderazgo de Dios con la munición de Dios pero eso requiere un precio oh pero el pueblo merece necesita esa clase de música entonces ellos por ese pueblo pagaran un precio igual con el predicador Ruth tipifica la actitud de la novia en el tiempo del pin si entonces mire verso 11 el 15 el 15 estamos Ruth se quedó dice y el verso 15 ahora si es para Ruth nada más el mensaje dijo Noemi he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tu tercera ni siquiera la deidad tenía claro para Oslo todavía había dioses Jehová un Dios Jesús otro Dios por momentos y así pero para Ruth mire que revelación tenía ella respondió Ruth no me ruegues que te deje y que me aparte de ti porque a donde quiera que fueres tú yo iré y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo tu Dios mi Dios donde murieres moriré allí seré sepultada así me haga que vaya un meñada que solo la muerte y la separación entre nosotras dos por eso le digo en este día Dios no va a usar cualquier carácter Dios no va a usar cualquier decisión Dios va a usar gente determinada no vienen por interés a ver que saco de Dios a ver que me da Dios son gente que se envuelven en una atmósfera donde entiende las necesidades de Cristo en este día las necesidades del pueblo de Dios en este día Ruth entendiendo la necesidad de esta ciudadana de Bethlehem anciana pobre no tiene nada que darme pero yo tengo fuerzas para ayudarla a vivir cuando llegaron a Bethlehem buscaron tal vez una casita por ahí dijo no hay nada no hay ollas no hay cocina no hay comida observe capítulo 2 dice el verso 2 Ruth la moabita ya está en Bethlehem Ruth la moabita dijo a Noemi te ruego que me dejes ir al campo y recogeréis pigas en pos de aquellos ojos de aquellos de aquel a cuyos ojos hay gracia y él le respondió ve hija mía no hay nada dijo ahora que hacemos preguntó cuáles son las leyes aquí cómo puedo trabajar bueno dijo aquí hay la ley de los pobres que cuando hay cosecha ellos pueden ir y recoger lo que se les escapó a los legadores déjame ir no sé a dónde a dónde Dios me guíe déjame ir ella sabía lo que le iba a pasar a Noemi sabía que no tenía las fuerzas para trabajar era anciana pero recuerde si ella no el secreto cómo es que Ruth llegó a ser la esposa de voz tipificando a Cristo cómo es que llegó a ser redimida tipificando a la novia porque ella amó lo que le iba a revelar los secretos Noemi tipifica la séptima trompeta a Israel a los 144.000 retornando a su tierra porque ella también recibió redención los 144.000 también reciben redención sí entonces nos damos cuenta cómo es que con qué entendimiento se movía Ruth con qué entendimiento se mueve usted muchos ay señor me duele la cabeza sáname señor cada vez que recurrimos a Dios porque tenemos necesidad era así Ruth ella no recurre a Betlec por necesidades naturales ella recurre porque sabe que alguien lo necesita y de paso ella sabe que ahí está el Dios verdadero y el pueblo de Dios dice tu pueblo mi pueblo quiero compañerismo con ese pueblo que tiene el Dios verdadero por eso es importante cómo nosotros nos movemos hoy porque el espíritu errado es tremendo porque empiezan señalarte hay rapto para ti hay teofanía para ti hay esto para ti entonces uno viene a ver señor me llevas en el rapto esto lo otro me das vida eterna pero no completamente ignorantes de lo que Dios requiere en esta hora por eso Mano Braja predicó tres clases de creyentes dijo cuál es el incrédulo cualquier cosita sobrenatural si no come mi carne y mi sangre ah no yo no creo esas cosas el rápido se va no le gusta la profundidad en la palabra tipo de los 70 que estaban con Jesús pero dijo le sigue el manufacturado dijo cuál es la característica principal del manufacturado él siempre vive estirando la mano para ver qué puede recibir es su característica dijo y cuando nosotros nos damos cuenta cómo es que la predicación viene bajo la unción errada para atraer a escena a manufacturados usted dice yo nadie lo pago pidiendo la gente viene a Dios solo para pedir señor necesito esto dame esto y dame esto y dame esto solo viene estirado la mano cómo vino Ruth qué va a sacarle a Noemí qué tiene Noemí ella no vino por recibir nada cómo vinieron esos guerreros cantiles a David qué podía darles David no fueron por recibir nada fueron porque vieron que David les necesitaba vieron a ese hombre que lo hemos visto vencer a Goliath ahora lo vemos allá sabes quién quién está allá vemos un poco de humo que sale ahí en la montaña en la noche vemos un pequeño fuego quién quién está ahí viviendo en esa montaña nunca hemos visto a alguien ha de estar loco empezaron a ir a investigar no podían creerlo quién es David el ungido del señor no le acercaban lo miraban es él también lo miraban de lejos llorando cómo puede ser señor qué de malo he hecho por qué me persiguen sin casa sin abrigos sin sombra en el día el que Dios ha escogido para ser rey qué podemos hacer también no tenemos nada que darle en lo natural luego empezaron a mirar qué gente viene por allá a ver vayan a investigar es el ejército de Saúl a quién están buscando lo están buscando David quieren matarlo dos mil soldados tres mil soldados para matar a David y David no tiene quien lo defienda David no tiene ejército se miraban entre ellos no haremos nada empezaron a ir no por recibir nada de David dijo el hermano Branca ¿quieres ver dónde está la novia? esos guerreros gentiles son la novia aleluya porque la gente no haya éxito en su fe con Dios porque viene diferente viene solamente con un interés a ver qué recibo ningún tipo de la novia vino así ni uno solo en la Biblia mírelo a Rebeca dijo yo le voy a decir que me dé de beber a ver si me da la siguiente cosa no le voy a decir pero si ella tiene interés de dar de beber estos camellos no era el camello el Espíritu Santo en otras palabras si tiene interés en la sed en la necesidad de Dios porque el Espíritu Santo es Dios y si trabaja en ello entonces le empezaré a revelar porque ha venido esa será la novia dijo pero si solamente viene a ver regálame ese pendiente regálame ella nunca fue a pedir Rebeca nunca fue a pedir Rebeca fue a dar y trabajaba y sacaba un cántaro y otro no se lo pidieron que lo haga tampoco le piden a Ruth más bien le dicen vete tampoco le pidieron a David vengan a luchar por mí miren les ofrezco esto nada tenía que ofrecerles nadie lo pidió a Raab que defienda estos pies que podían darle ella no fue a ver a ver denme algo nada ninguno de los tipos de la Biblia fue estirado la mano no tuvo la característica todos Raab vengan acá yo les protejo entren a mi casa ella fue arriesgando su vida por ellos ella fue poniendo su vida en peligro por ellos aleluya mírenlo a Abigail cuando se enteró le han tratado mal a David lo han corrido a los siervos de David no le han querido dar nada a Nabal ella entendió no puede ser ella cogió algo pasas y gozas y todo y se fue David necesita hambre aquí está David llegó a ser la esposa de David fue libre de Nabal si pero que hizo pidió ella ser la esposa ella estaba interesada en lo que David tenía interés sus necesidades aleluya mire el capítulo aquí de el capítulo 3 del libro de Ruth perdón el capítulo 2 ¿cómo es que ella tuvo el liderazgo de Dios y llegó al campo de voz y dice el verso 4 2-4 vos vino de Belén y dijo a los segadores que va a ser como otros y ellos dijeron que va a te bendiga vos tipificando a Cristo dijo a su criado el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta joven? cuando llegó ¿y esa joven? ¿de dónde es? ¿cómo salió? dice ¿a quién lo preguntó? ¿quién lo introdujo a ese campo? el principal de los segadores ¿quién es el principal de los segadores? ¿se estimó ángel? él introdujo a Ruth al campo de voz y cuando voz viene habla ven al principal de los segadores y esa ha venido a mí y me ha rogado a ver ¿qué le responde? dice y el criado mayordomo de los segadores igual quería ser el mayordomo de todos el jefe el segador jefe séptimo ángel lo introdujo al campo de voz ¿a quién? a una que no venía por interés ni de matrimonio ni siquiera de cosas naturales ¿qué le podía dar? solo vino que no quería ver esta anciana que le habló la palabra del Dios de Israel desamparada que era una vida en sacrificio porque como es él él es una vida puesta en sacrificio así es su novia pero el trabajo del diablo es hacer de nosotros manufacturados solamente hacernos creer que nada tenemos que dar a Dios él nada más tiene que darnos a nosotros tenemos que venir con la actitud correcta con la actitud profetizada entonces dice la Biblia el criado de los mayordomos de los el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab es gentil y ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar atrás los segadores entre las gavillas pues está desde por la mañana y hasta ahora sin descansar ni por un momento no lo han obligado a entrar ha venido me ha rogado me ha suplicado déjame trabajar y sabes que no descansa y hermano Branca dijo que son esas espigas ella recogiendo es ella trabajando con la palabra porque eso era la vida ella está buscando la vida porque sin ese alimento va a morir ella está buscando alimento para vivir pero solo tipifica el real alimento para vivir que es la palabra de Dios solo que ella era vida temporal la que es para vivir eternamente pero ella lo está buscando si y el principal segador lo está introduciendo al campo correcto el séptimo ángel nos introduce al campo correcto nos dice no la iglesia no tu idea tienes que estar detrás de la palabra entonces cuando este informe oyó vos dice la biblia verso 8 vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto con mis criadas júntate con mi gente quédate en la palabra no te salgas de la palabra no a otra idea no a otro pensamiento quédate en el campo de vos quédate en la palabra aleluya por eso si la novia que vos estaba oyendo en este día quédate en aquel que es el redentor en el campo del que te para redimir pero ella no sabía todavía ella no le llegó ahí por interés cuantas jovecitas iban ahí por conquistar a vos quien no quería ser la esposa de vos el millonario el poderoso de Betlehem pero quería ser la esposa porque sabían lo que tenía pero Ruth no va por eso porque ella sabe que ni siquiera puede casarse Ruth va en busca de vida cuanta gente viene a la palabra solamente por necesidades despertemos y cambiemos nuestro enfoque alineémoslo con la palabra de Dios nuestro enfoque en nuestro caminar cristiano aleluya investigando oh hermanos los músicos estamos entendiendo la iglesia necesita músicos ungidos por Dios y si nadie lo quiere hacer Dios tal vez no soy el mejor tal vez no soy un Beethoven pero ayúdame a hacer el mejor servicio para ti y consagrarán su vida a Dios que cantante que predicador oh cada uno de nosotros entendiendo lo que hoy se requiere creyentes dice el mensajero que den honor a la iglesia con la clase de vida que viven y que den gloria a Dios con esa clase de vida que viven entonces dice vos le dice mira bien el campo donde siguen verso 9 síguelas porque he mandado a los criados que no te molesten es la profecía porque no nos molestan hermano usted cree que estuviéramos aquí terminando no no pudiéramos tener un culto no pudiéramos tener una reunión porque no nos molestan vos descendió de Betlem puso un pie en la tierra otro pie en el mar poderes políticos y eclesiásticos fueron atados pero cuando termine y retire sus pies la gran tribulación entra otra vez la persecución el mismo viejo imperio romano la misma masacre vuelven otra vez porque la inquisición no se ha anulado solo está detenida vos decís no te molesten he dado la orden que no te molesten a veces uno no aprovecha el tiempo de libertad que tenemos entonces cuando tengas sed ven a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados verso 10 ella estaba bajando su rostro ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿por qué ha hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo hoy extranjera? que raro una moabita el varón poderoso no entiendo ¿por qué me miras así? ¿por qué me hablas así? ¿por qué me dices que puedo beber agua que puedo comer algo? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué somos? una gentil no somos pero ¿por qué hemos hallado la gracia de Dios? ¿por qué? y aquí viene el misterio escúchate cosas dice el verso 11 vos respondiendo dijo he sabido he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra una obra de amor y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios de Jehová Dios de Israel bajo cuyas has venido has venido a refugiarte que sabía ella que Noemí tenía un pariente poderoso y cuando vos le dice ¿por qué me tratas así? soy gentil ¿sabes por qué? porque has tratado bien a Noemí Noemí es de los míos Aleluya cuando tenemos interés de vivir una vida que se sacrifica por el pueblo de Él Aleluya ¿por qué me reconoce Señor? he visto lo que has hecho por Noemí ¿se da cuenta cómo tuvo acceso a redención? somos la novia que será redimida y por cómo venimos a Él cómo caminamos cada día cómo cuando vamos a orar ¿qué pedimos? dijo la mano blanca a la gente dice Señor dame esto bendíceme esto y como lo tratan a Dios como que fuera un muchacho que le hace mandados cuando debieran clamar Padre cuál es tu voluntad para mí como en el cielo se hace tu voluntad que sea hecha también en mi vida el pan nuestro es al último dijo no pero eso primero la voluntad de Dios nada si quiere lo hace si no bueno es tu problema ¿cómo vamos a hallar resultados? Dios no puede operar con nosotros fuera de su palabra si no toleró que va sacarse fuera de escena una palabra ¿cómo va a tolerar a nosotros? por eso hermano queremos captar este entendimiento para saber cómo manejar dentro de nosotros la fe nuestro sentir nuestro actuar para que Dios se agrade de su vida y si Dios se agrada vendrá a usted y si Dios viene a usted hermano aleluya todo enemigo será como comer pan ¿qué es? hay un veredicto tiene que ser vasos de oro tiene que ser en otras palabras ores deidad no vino dijo de la mano blanca a los tres sabios y le ofrecieron oro, incienso y mirra dijo de que hablaba el oro de su deidad de que hablaba la mirra de su muerte de que hablaba el incienso de la calidad de vida que iba a ser un olor grato para Dios su muerte oro de su deidad entonces dijo vasos de oro ¿qué es? gente como él mira a Noemí como Cristo dando su vida joven a favor de Noemí no viene por interés no viene a recibir viene a dar mire esa joven Rebeca sacrificando sus fuerzas para dar aleluya mire esos guerreros gentiles sacrificando hasta por un trago de agua su vida aleluya esos son todos los tipos de la novia mire a cada uno de los tipos como vinieron pero por qué venían los demás por interés por qué venía Saúl cada vez que Saúl le citaba que Dios lo ayude si va a buscarlo pero cuando se trataba de que Dios quiere no le importaba y por más que Samuel se lo decía algo lo hacía y algo no como somos nosotros como operamos operamos como Saúl lo que queremos lo hacemos lo que no no y Saúl pensaba que obediencia parcial cuenta para Dios no cuenta dijo es obediencia total aleluya pero mire la clase de unción que había y el entendimiento que bajó a Ruth quizá y lo convenció dar su vida en servicio mire la clase de entendimiento en estos soldados mire la clase de entendimiento en Rahab dar su vida en servicio de estos que son el pueblo de Dios mira como cosecharon mira lo que cosechó Rahab de ramera a la esposa de Salmón tipo de Cristo a ser la madre de vos ¿por qué? porque Dios su vida en sacrificio lo puso en peligro por estos dos espías que tipificaban a Cristo ¿cómo vamos a recibir algo de Dios si primero no estamos dispuestos a dar más bien a dentro de dar que recibir ¿qué es lo que Dios necesita? un trago fresco de agua de Betelén ¿qué es eso? la clase de vida y amor hacia Dios que tenía la iglesia apostólica ¿quién se abrirá paso? dijo el hermano por las formalidades el almidonamiento y traerá de regreso esa clase de amor en sus corazones hacia Dios ¿se da cuenta? Dios ha decretado vasos de oro no cualquier clase de vida no cualquier clase de actitud no, no, no y la única manera de ser oro y ser deidad es ser la palabra y no podemos ser si no lo recibimos si no trabajamos por ello ¡aleluya! observe todas esas cosas hermano bueno estamos un poco atrasados ¡aleluya! el mensaje influencia 3 de septiembre de la 63 de agosto 3 de agosto dice el párrafo 27 Dios bendecirá a cualquier hombre que se quede con su palabra miren Dios está obligado a hacer eso a bendecir a cualquier hombre pero que se quede con la palabra de Dios ¡aleluya! 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 golpeó a usías entonces Dios fue y clamó a Dios y vio su realidad fue limpiado entonces Dios recién lo pudo poner en servicio Dios Dios no usará dice el hermano blanca cualquier clase de vaso no usará cualquier clase de gente observe cuando tomó a Pablo Pablo nunca más falló la gente dice hermano es que nosotros somos rap tal vez usted es una rap pero no importa rap era errada pero cuando encontró la palabra nunca más falló no importa tal vez su vida es como la samaritana eso podemos decirle a alguien que nunca conoce la palabra pero alguien que ya tiene años decirle que tal vez su vida es como la samaritana y vaya a la gracia no pues porque después de haber conocido la verdad y todavía está recaído ¿ah? entonces predicamos como una una predicación como que estuvieramos predicando al mundo al que no conoce a Dios ¿eh? tal vez usted sea como Sara incrédula pero no importa pero esos eran los días del Hijo del Hombre cuando él está teniendo el don de discernimiento cuando vino después de que en el 18 reveló misterios la Biblia dice por la vez Sara y cierto en los días del Hijo del Hombre no había una iglesia que crea a tal punto que dijo me voy si no me quieren creer pero la profecía no es que hoy día seamos incrédulos sino creyentes oh hermano pongámonos de pie hay muchas cosas más pero tal vez algunos tengan que viajar hemos un poco alargado el servicio pero queremos esto que capte usted hermano la actitud con la que usted tiene que moverse ante Dios en esta hora no es parece bonito si oh hermano cada vez que necesitamos al Señor uy estoy enfermo hermano oré por mí estoy enfermo cuando venimos a pedir hermano oré por mí para ser un músico como David para ser un cantante como Pablo y Silas para ser un predicador como Esteban pero yo creo que eso va a tomar lugar un clamor por la clase de cristianismo que Dios desea aleluya sabe que hermano y las demás cosas serán añadidas busca primeramente el reino de Dios y su justicia entendimiento Dios no va a usar cualquier cosa oro pero eso es lo que quiero ser porque Dios se merece una calidad de vida cristiana y el pueblo de Dios se merece una correcta representación oh hermano que Dios lo bendiga grandemente muy agradecidos contentos que si hay un mañana nos encontremos para hablar de las victorias a favor de Cristo y de planes que más hacemos por el Señor para agradarlo a Él no planes personales no por mi iglesia no a mi favor pero a favor de Él no nos conviene piénselo cuando Noemí pensó lo que le favorecía dijo no pobre Ruth no yo no mejores voy tal vez encontró por ahí un novio tal vez entró en matrimonio tal vez por ahí tenía un pequeño por ahí carrito pero después de un tiempo tal vez haya pensado y que será de la pobre Ruth tal vez un día se encontraron en algún aeropuerto y ahí está de la mano con voz el multimillonario a quien le fue bien al que buscó su propio bien o al que buscó el bien del otro eso es en toda la Biblia si nosotros no estamos buscando el bien de Cristo el bien del pueblo de Dios como nos irá bien no está escrito que le fue bien a nadie es que buscó su propio bien dijo ninguno busque dijo Pablo su propio bien sino el de los demás porque Pablo miraba el antiguo testamento y sabía las claves oh hermano esa es la novia de este día recibiendo la mente de Cristo el entendimiento para hallar gracia con Dios eso es todo aleluya Dios los bendiga vamos a orar vamos a dar gracias al Señor por todo y bueno si Dios nos da oportunidad regresaremos otra vez tal vez tengamos compañerismo si no piensen en visitarnos también será una alegría tener compañerismo alrededor de la palabra para hallar más secretos de cómo agradarle a Él de cómo rendir nuestra vida más en el servicio de Él oh hermano a veces estamos admirados queremos ser como el mundo dejemos que nuestro corazón se llene de admiración hacia los personajes héroes de Dios y querramos ser como ellos entonces lo que buscamos hallaremos lo que pedimos recibiremos gracias Padre Celestial por este día y la bendición de estar alrededor de tu palabra entendiendo Señor lo que tú has decretado para esta hora y no puede ser cambiado dijo la mano no luchemos por alinear la palabra con nuestros deseos o gustos o pensamientos pero nuestra lucha es alinearnos nosotros con tu palabra Señor tú no tienes por qué cambiar eres perfecto nosotros sí nosotros somos lo que debemos cambiar en nuestro pensar en nuestro desear en nuestro actuar en todo ello te agradecemos por todo ello en el nombre de Jesucristo Señor suplicamos que cada uno pueda anhelarte y tú respondas a ese anhelo entonces tu palabra se hacha clara personalmente para cada uno de tus hijos Señor en cada lugar donde tu palabra pueda llegar sea una bendición donde cada uno puede hallar Señor acceso a tu presencia a una unidad contigo Señor gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Padre muchas gracias Señor encomendamos nuestra vida a ti y también Señor cada hermano que tenga que viajar nos encomendamos a ti Señor muy agradecidos y que si hay un mañana ayúdanos a poder tener el valor la fe el carácter para rendirnos más en servicio a ti y a tu pueblo Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo